Y ya comenzamos. 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con un enorme gusto. Hoy que es lunes y estamos iniciando esta semana, lunes 19 de julio. Esto es Me Lo Dijo Adela. Yo soy Adela Micha. Y estas son hoy las noticias. A partir de hoy, derivado del incremento en los nuevos contagios de COVID-19 en distintas entidades del país, algunos gobiernos estatales han decidido cambiar sus semáforos. A partir de hoy, Sinaloa retrocede de color naranja al rojo y pasarán de verde a amarillo cuatro estados, que son el Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí y Michoacán. En nuestro estado, ya tenemos identificadas la variante Delta en Lázaro Cárdenas y Sina Pécuaro, la variante Alfa en Morelia y la variante Gamma en Taretan. Estas tres variantes representan una gran preocupación, entre otras cosas, por la velocidad con la que se transmiten los contagios. Y el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, dejó abierta la posibilidad de retroceder el semáforo de verde a amarillo, pero hasta ahora no es oficial. Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó que en las últimas semanas sí se ha presentado un incremento de contagios, por lo que ya solicitó que se mueva el semáforo en esa entidad. He tomado la decisión de pedir al Consejo de Salubridad Federal que el Estado de Oaxaca regrese a semáforo amarillo. Esto ante el incremento de contagios de COVID-19 en diversas regiones de Oaxaca, como es el caso del Istmo y de la Costa. Por cierto, que la Secretaría de Salud Federal informó que el semáforo de riesgo epidémico COVID-19 tendrá nuevos parámetros de medición, que van a privilegiar las tasas en tendencias de hospitalización y mortalidad, como indicadores de alerta temprana. Esto para tomar medidas de forma oportuna conforme se eleva el riesgo. Y frente al aumento de casos de COVID-19 en Querétaro, el gobernador Francisco Domínguez advirtió que no va a poner en riesgo a la población por esta tercera ola. Lamentó que por primera vez en un solo día se registraran seis casos de niños contagiados, algo que no se había visto. Y reiteró que el 70% de los contagios se concentra en el grupo de 20 a 49 años. Es por ello que he instruido a mi equipo de trabajo se desplieguen todos los recursos humanos inmateriales y se fortalezcan todas las áreas de atención y contención para enfrentar este nuevo embate del virus. El retorno a clases, la recuperación económica de ciertos sectores y la armonía social depende de las decisiones que tomemos durante las siguientes semanas. Y en la Ciudad de México, la variante Delta es la que genera la mayor parte de los casos positivos por COVID-19. Así lo informó la Secretaría de Salud, Oliva López Arellano. Se está desplazada la variante 519, que es la variante identificada como mexicana. Tenemos presencia, como ya lo hemos señalado, de la variante Gamma y de la variante Alfa, pero esto se está sustituyendo rápidamente por la variante Delta. Nuestras estimaciones están alrededor del 65%. Y el gobierno de la ciudad hizo un llamado para que todos los capitalinos mayores de 30 años vayan a vacunarse. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que esta semana del martes, a partir de mañana y hasta el sábado, se van a aplicar las primeras dosis a jóvenes de 30 a 39 años en Tlahuac, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo Amadero, Benito, Juárez y Tlalpan. Eso, primeras dosis. Segundas dosis para personas de 50 a 59 años en Istacalco y Álvaro Obregón. Pero además hizo un llamado para que todos los mayores de 30 años que no se han vacunado vayan a hacerlo, aunque no vayan a la alcaldía que les corresponde. Puede ir a vacunarse cualquier persona que no se haya vacunado de los 30 años en adelante, para que así haya mayor cobertura de la vacunación. Finalmente, quiero decirles que están subiendo los casos de hospitalización en la ciudad y que es muy importante que nos vacunemos todos. Así que, por favor, si no se han vacunado y tienen más de 30 años, acudan a cualquiera de las sedes de vacunación. Bueno, y justo para hablar sobre la situación de la pandemia aquí en la Ciudad de México, los datos de hospitalizaciones, cómo va la vacunación también en las alcaldías, hacemos contacto ahora vía Zoom con Eduardo Clark, que es el director general de Gobierno Digital de la Ciudad de México y quien ha manejado toda esta situación. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Adela, un gusto acompañarlos. Gracias por el espacio. Al contrario, igualmente, oye, hay esta duda. Yo comentaba hace instantes con el auditorio que la jefa de gobierno había dicho que la gente mayores de 30 años vayan a vacunarse, los que no se han vacunado a cualquier alcaldía, aunque no sea la que corresponde. ¿Es así? Sí, para efectos prácticos, pero hay que hacer una pequeña precisión. A ver. Hay nueve alcaldías de la Ciudad de México que no habíamos tenido la oportunidad de vacunarse, que apenas es la primera vez que van a tener la oportunidad de vacunarse como 30, 39. Son nueve alcaldías y estas alcaldías son las que estamos pidiéndole a la gente que vaya de acuerdo a su cita, día, hora y sede, como lo hemos hecho en 21 ocasiones anteriores. Las personas que no son de estas alcaldías, es decir, las personas de 30, 39 que ya pasó su alcaldía y no se pudieron vacunar, o las personas de 40 y más de cualquier alcaldía de la ciudad, son los que estamos invitando a que vayan a la alcaldía que mejor les quede, a la sede que mejor les acomode. Pero sí estamos pidiendo un poco de ayuda para los de 30, 39 que apenas acabamos de citar para que nos ayuden a ir de acuerdo a su cita. Esto nos va a permitir tener los mejores tiempos de atención. Entonces, es una especie de mezcla de ambos. Los que no hemos tenido oportunidad... En estas nueve alcaldías, perdón, Eduardo. No, adelante, adelante ya. No, te preguntaba, en estas nueve alcaldías en donde no se ha aplicado la vacuna. Son la alcaldía Tlahuac, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo Madero, Tlalpan, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Ahí es donde le estamos pidiendo que si tienen 30, 39, respeten la cita que les mandamos vía SMS, la consulten en vacunación.cdmx.gov.mx y que acudan de acuerdo a la letra de su apellido al horario que les dimos. Si ustedes son de otro grupo de edad, ahí es donde tenemos un poco mayor flexibilidad para que escojan la alcaldía y puedan ir el día que mejor les quede. Oye, Eduardo, ¿qué porcentaje de la población de mayores de 30 años están ya vacunados, al menos con una primera dosis? ¿Y qué porcentaje de la población aquí en la Ciudad de México ya con el esquema completo? Claro, miren, de la población de adultos totales, tenemos cerca de 7.1 millones de adultos en la Ciudad de México. De esos, tenemos al día de hoy 65% con por lo menos una dosis y esperamos para dentro de una semana tener al 75% al concluir esta semana de casi un millón de dosis. De adultos que tienen el esquema completo, estamos al 39% y hoy iniciamos dos alcaldías más, Álvaro Obregón e Iztacalco, para completar 50-59 segunda dosis y esperamos estar al 41% de cobertura. Nos ha ido bastante bien en los primeros grupos. Cuando estábamos hablando de 60 y más años fue el 85% de la gente ya está completo con segunda dosis, 50-59 el 89%, 40-49 ha ido el 75% de la población a vacunarse y en 30-39 a este ritmo vamos a terminar también en cerca del 75%. ¿Y tienen información, Eduardo, de población que simplemente no quiere vacunarse? Sí, son los que más me preocupan. Si me preguntaras qué nos preocupa hoy como gobierno en la Ciudad de México es precisamente las cerca de 200.000 personas del grupo de 60 y más años que optaron por no vacunarse. Vacunamos a cerca de 1.4 millones de personas en ese grupo de edad, los más vulnerables, los más susceptibles a agravar en caso de contraer la COVID-19, pero hay 200.000 que no se vacunaron. Estas personas son las que queremos que vayan esta semana a vacunarse. ¿Por qué? Porque el mayor número de personas que han entrado al hospital en las últimas dos semanas en este crecimiento de hospitales que hemos visto han sido precisamente ellos, aquellas personas mayores que no se vacunaron. Por eso es tan importante que podamos convencerlos de vacunarse y creemos que estamos en una circunstancia distinta a cuando empezamos la vacunación de ese grupo. Hace seis meses no había tanta información sobre la seguridad de la vacuna. Ahora es plenamente conocido que no ha habido un mayor número de reacciones adversas graves. Es muy conocido lo efectivo que ha sido para reducir hospitalizaciones. Por eso queremos dar esta segunda oportunidad para que si no se vacunaron lo hagan ahora en el momento más álgido de crecimiento que hemos estado experimentando en los últimos 10 días. Ahora, hemos sabido de casos, Eduardo, de gente que ya vacunada vuelve a contraer el virus, se contagia del virus. ¿Qué tan común está haciendo esto en la Ciudad de México? No es particularmente común, pero siempre hay un riesgo. Recuerden, las vacunas específicamente en su primera dosis son 70 a 80% efectivas en prevenir contagios. Es decir, no eliminan tu probabilidad de contagiarte al 100%. La reducen de manera drástica, pero no la eliminan. Por eso en una ciudad de 10 millones de personas como la nuestra es evidente que vas a encontrar casos de personas vacunadas que luego fueron contagiadas. Y desafortunadamente con la variante Delta se ha hecho esto un poco más común de lo que venía siendo antes. Sin embargo, es muy claro y en los datos se ve perfectamente con toda claridad que aunque contragan el virus, su probabilidad de ser hospitalizados y su probabilidad de perder la vida cae de manera drástica. Por eso no hay que pensar que las vacunas no sirven porque conocemos a alguien que se infectó después de haber sido vacunado. Por el contrario, podemos saber que esa persona, si no se hubiera vacunado, de todos modos se hubiera contagiado y sus probabilidades de agravar hubieran sido mucho mayores. Pero sí es importante en términos de que la gente conozca que esto ocurra también para evitar cualquier tipo de desinformación de decir que la vacuna no sirve. Es clarísimo que los grupos que hemos cubierto, por ejemplo, 50 y más años, antes representaban cerca del 75% de las hospitalizaciones, ahora lo son cerca del 40% y los que están entrando son prácticamente las personas que no se vacunaron. Ahora, también hemos conocido de más casos en niños y en niños que se están yendo a hacer la prueba, Eduardo. Lo que vemos en la Ciudad de México en las últimas seis semanas, en concreto desde finales de mayo, con la llegada de la variante Delta, lo que hemos visto y también con mucha gente que ya había bajado la guardia completamente y estábamos haciendo nuestra vida con bastante normalidad, vemos una proliferación de la COVID-19 por toda la ciudad, con bastante alarma en términos de lo rápido con lo que están creciendo los casos. Esto invariablemente también ha pegado en los grupos de las más jóvenes. Ha hecho que personas que antes tal vez no se hubieran contagiado, ahora con la variante Delta se contagien, estamos identificando cada vez más casos de niños, pero no así hospitalizaciones, que creemos que es lo importante comunicar. Hay más niños contagiados, ¿qué significa? Que hay que cuidarlos, hay que tenerlos fuera de situaciones de mayor riesgo, como espacios concurridos, espacios donde hay gente sin cubrebocas, pero afortunadamente no se ha traducido en un incremento de similar magnitud en hospitalizaciones, ni mucho menos en depunciones. Ahora, ¿se sabe para cuándo la vacunación a niños y a jóvenes menores de 18? Es difícil saber exactamente cuándo en un día exacto, pero les comparto lo que tiene que ocurrir para que lleguemos a ese punto. Esta semana vamos a concluir en primera dosis a la totalidad de los adultos de la ciudad mayores a 30 años. Eso nos va a permitir iniciar, si es posible, hay que esperar algunas definiciones del gobierno nacional, iniciar el siguiente grupo de edad de 18 a 29 la próxima semana. Tendríamos que concluir ese grupo que estimamos que nos pueda tomar tres, cuatro semanas concluir, tan pronto como iniciemos, ojalá que sea menos, para poder pensar en los grupos de menor edad. En este momento tenemos una complejidad adicional para menores de edad. De las seis vacunas que tenemos aprobadas en México, solo una está aprobada para niños de 12 a 18 años, que es la vacuna de Pfizer. El resto de las vacunas están en proceso, pero todavía al día de hoy no tiene una aprobación. Con el caso de Pfizer tenemos también el tema que en las siguientes dos a tres semanas vamos a ver menores números de vacunas llegando a México de esa marca, derivado de una reconfiguración y mejoras a sus plantas más grandes de producción. Por eso es muy difícil dar una fecha exacta, pero tenemos que esperar por lo menos unas cuatro o cinco semanas, yo creo mínimo, para poder estar hablando de personas menores de 18 años. Ya, tengo un par de minutos, Eduardo, si me permite, si tengo un par de preguntas también. ¿Fue prudente una vez que ya pasó pasar a semáforo verde días antes de la elección, el pasado 6 de junio? ¿Esto no es resultado de lo que pasó? Te diría que no. Pasamos al semáforo verde por una sola razón. Pasamos al semáforo verde porque cumplíamos con los lineamientos federales para pasar al semáforo verde. Teníamos un número mínimo de casos. Nunca habíamos identificado menos casos en la ciudad que en esos momentos. Hablando de 250 casos al día, era una reducción de 95% con el número de casos que estábamos viendo diario. Habíamos reducido en 92% el número de hospitalizaciones. Habíamos reducido en prácticamente 100% la mortalidad en exceso de la ciudad. Es decir, estábamos muy bien. ¿Qué ha pasado? Y no es algo exclusivo de México. Es que justo en esas fechas, en las semanas posteriores al cambio de mes entre mayo y junio, llegó a irrumpir en nuestras vidas la variante Delta. Es una variante que ha pegado en todos los países del mundo con particular brutalidad. Es algo que no se podía prever en ese momento exacto y que nosotros las decisiones que las tomamos las tomamos con plena responsabilidad con los datos que teníamos en ese momento. Pero puedes ver que países, inclusive Inglaterra, que tiene coberturas mayores al 75-80% de esquemas de vacunación completos, están viendo repuntes de casos en este momento. Y no es necesariamente un tema aquí en la ciudad de que pasamos a verde o cambiamos de amarillo, porque las actividades tampoco cambiaban de manera drástica entre sus semáforos. Exacto. Es un tema de cambio global de condiciones. Eso en ese momento. Pero ahora es algo que además no acabamos de entender. Estamos hoy en semáforo amarillo. ¿Es así? Es correcto. Es correcto. ¿Y no cambian las medidas sanitarias después de todo esto que nos has dicho, Eduardo, de que estamos frente a variantes que son mucho más agresivas en términos de contagio? Ha aumentado el número de contagios, ha aumentado el número de hospitalizaciones, también ha aumentado el número de gente que va a hacer pruebas, cosa que eso está bien, que la gente va y se haga las pruebas. ¿No va a haber nuevas medidas sanitarias en la Ciudad de México? En términos de cierre de actividades y restricción de los horarios a foros y actividades permitidas, no lo tenemos contemplado el día de hoy. No es algo que descartemos al 100%, pero el día de hoy no lo tenemos contemplado por dos razones. La primera es, estamos en una circunstancia de dificultad económica muy distinta a la que teníamos hace un año cuando hicimos el cierre de la pandemia. Bueno, hace más de un año cuando iniciamos el cierre de actividades. Hoy la economía de la ciudad no lo soportaría y los estragos en términos de bienestar podrían ser igual de devastadores que los estragos que hemos vivido en términos de salud. Esa es la primera. Pedimos por eso a la población que se vacune. Aún cerrando actividades, creemos que seguirían subiendo los casos si la gente no se vacuna y si no masificamos el esquema de vacunación. Por eso esa es la gran apuesta de nosotros. Y en segundo lugar, porque también estamos convencidos y hay mucha evidencia que las actividades económicas per se no son las causantes principales del incremento de casos y expiaciones que estamos viendo. A nuestro juicio, así como lo vimos en diciembre, las actividades sociales, el bajar la guardia, hacer fiestas, el bajar la guardia, juntarnos en espados cerrados, hacer bodas, hacer antros calandestinos, tiene mucha mayor responsabilidad que tener abiertos los comercios, que permitir que las personas sean empleadas y traten de salir adelante en términos de poner comida en su casa. Por esa razón es la que estamos pidiendo a la población su solidaridad. Ojalá estuviéramos en una condición en la cual pudiéramos cerrar todos y que no hubiera estragos mayores, pero no creemos que se pueda hacer eso sin generar un problema mucho más grande del que estamos viviendo el día de hoy. Por eso pedimos a la gente que vaya a vacunarse, que acuda cuando le toca, que si no le tocó se ponga al corriente yendo a cualquier unidad vacunadora y en segundo lugar, que siga con la Guardia Alta, que siga usando el cubrebocas, que siga evitando espacios concurridos, que siga evitando hacer reuniones con personas con las que no cohabita. Bueno, pues esto es algo que se le pide a la ciudadanía que de pronto no ha respondido, no hemos respondido de la manera quizá en la que se esperaba, porque estamos ya en una tercera ola de contagios. ¿Qué piensas y qué piensan del regreso a clases presenciales, Eduardo? Hasta ahora el objetivo que ha puesto el gobierno de México es regresar a clases el 30 de agosto. Faltan un poco más de un poco menos de seis semanas para eso. Estamos trabajando con ese objetivo, pero evidentemente así como hace un mes y medio no sabíamos lo que iba a pasar con la variante delta, hay que estar muy pendientes día a día de lo que va ocurriendo en la ciudad. Es decir, ese es nuestro objetivo. Ojalá pueda pasar, pero hay que ir monitoreando la situación de la pandemia día con día. Lo más importante para nosotros es garantizar que podemos vacunar al mayor número de personas antes de ese momento y que eso nos permita no ver ya una ola ascendente de contagios, que se mitigue el crecimiento y que si no nos quedamos, si no empieza a bajar, por lo menos deja de subir. Pues ojalá, la verdad que ojalá, Eduardo. ¿Están contemplando un pase a semáforo naranja, por ejemplo? Es un panorama que no se puede descartar, ¿no? No, no lo descarto en lo más mínimo porque en este momento el gobierno de México está haciendo una redefinición de cómo mide el semáforo. Nosotros como gobierno de la ciudad siempre acatamos el color que nos diga la federación y estaremos acatando lo que nos digan. Al día de hoy no les puedo decir cómo vamos a salir en la nueva medición del semáforo, pero es inminente que lo anuncien en los próximos días y vamos a acatar esa decisión. Y es probable que con los indicadores que vemos, pues tal vez hay una posibilidad de pasar al naranja. Ojalá no sea el caso, pero al mismo tiempo, pues hay que acatar lo que sea que define la federación como nuestro nivel de riesgo epidemiológico. Finalmente, te pregunto, Eduardo Clark, estamos hablando con Eduardo Clark y te pregunto, ¿cómo está el índice de hospitalizaciones en la Ciudad de México? Hoy en día lo que estamos viendo es una ocupación hospitalaria cercana al 30%. Es una ocupación hospitalaria de cerca de 2.600 personas hospitalizadas en el Valle de México, no solo en la ciudad. Nosotros siempre medimos el área metropolitana como un todo. Y sí ha crecido, ha venido creciendo a tasas fuertes en los últimos siete días, más bien diez días, acerca de 100 personas más hospitalizadas al día. Son números muy altos y principalmente personas no vacunadas mayores de 60 años. Por eso es importante que se vacunen. En segundo lugar, estamos al 30% de ocupación, pero afortunadamente tenemos un mucho margen de maniobra para crecer la capacidad hospitalaria derivado de las inversiones en ventiladores, en personal y en infraestructura que se hizo en enero. Es decir, vamos a empezar a partir de hoy mismo a seguir incrementando la capacidad hospitalaria para tener disponibilidad en caso de que este repunte no se mitigue. Te agradezco mucho, Eduardo. Y estemos en contacto si me lo permites, para darle información a todo el auditorio. Te agradezco mucho por lo pronto. Gracias. Gracias, Adela. Un placer acompañarlos. Buen día. Al contrario, igualmente. Y justo, justo sobre hospitalizaciones, aquí en la Ciudad de México tenemos una historia que, pues, desafortunadamente son historias de personas deambulando en búsqueda de atención médica en hospitales. y, pues, vuelven a encontrarse en esta tercera ola de contagios de COVID. Amado Azueta con la información. Es la una de la mañana. En este taxi trasladan a una joven que requiere de manera urgente atención médica. Tiene síntomas graves de la COVID-19. Al llegar al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias se enfrenta a una mala noticia. Ya no hay disponibilidad. Es una buena yo le que pregunte si hay espacio todavía porque aquí está llenísimo y hay gente que verá todavía. Entonces, tiene que preguntar allá de qué lado si todavía hay un espacio para su estrecha ambiente. Desde el mediodía del sábado 17 de julio el INER dejó de recibir a pacientes de COVID-19 porque su ocupación alcanzó 100%. Cristina apenas en el mes de noviembre perdió a su padre y familiares por la COVID-19. Hoy se dedica a ofrecer de manera gratuita comida y café afuera de los hospitales de la zona de Tlalpan. A ella, familiares y doctores le han confirmado que la mayoría de ingresos son de jóvenes. Que son chicos obviamente jóvenes como dentro de 20 pongámosle 25 años que lamentablemente se están yendo a fiestas se están yendo como barcitos clandestinos que hacen reuniones que no están siendo responsables. Y las historias de estos jóvenes empiezan a contarse. 25 años y... ¿Y hace cuánto que empezó con los síntomas? Yo creo que tiene como 8 días como 8 días que empezó con los síntomas. ¿Y qué le dijeron ahorita? Pues la verdad sí lo atendieron lo atendieron pero desgraciadamente ya venía mal. Ya venía mal y pues por desgracia pues... ¿Dónde es eso? Al día siguiente la falta de disponibilidad continuaba y cada vez son más las personas afectadas. Un familiar está aquí pero no hay camas para pasarlo a terapia intensiva y está en un pabellón. Recorrer hospitales públicos y privados de día y noche empieza a ser la constante. Lo único que pueden hacer alguno de ellos es esperar como Vanessa tiene los síntomas del coronavirus. Dolor de cuerpo, dolor de espalda, pues voy a esperar a ver si hay un espacio y si no moverme a otro lugar donde me puedan atender. Minutos más tarde Vanessa perdió la esperanza de ingresar al INER y tuvo que moverse a otro hospital. A la saturación de las áreas de terapia intensiva para COVID-19 también se empieza a presentar otra problemática pero esta es en los negocios que rellenan tanques de oxígeno y donde empieza a llegar más gente. Bueno, veníamos cuando sí estaba enfermo el paciente y estaba más relajado y ahorita sí ya otra vez el jefe. Para Me lo dijo Adela, Amado Azueta, Heraldo Televisión. Pues vamos a hacer una pausa nosotros, así está la situación en la Ciudad de México. Volvemos y van a estar hoy aquí en el estudio a Anel, ex esposa de José José y Sandra Echeverría. Aquí en el estudio de Me lo dijo Adela y por supuesto todos los colaboradores en unos minutos más. No se vayan. Diego y Carlos tienen mucho en común. Ambos se hospedaron en el mismo hotel con el... Hay que retomar de esta entrevista lo de que es probable que si pasemos al semáforo naranja para las 10 y ya súbanlo a las redes, ¿no? También. ¿Perdona? Sí, manita. Sí, porfis. Este... ¿Y qué hacemos? ¿Todos lo subimos a lo nuestro? A nuestras redes, pues. Hola a todos, en el YouTube y en tu Face. En tu Face. En tu Face y en YouTube. Están en mi Face. Déjenme me meto. Buenos días, Adela. Ay, mira qué bonito. Nos acaban de invitar un cafecito para todos. Muy bien. Dice Zulami Flores. Gracias. Saludos. Les mando para un venenito. Por favor, cuídense. Esta variante está muy fuerte. Soy nurse en USCLA. Acabamos de perder a una compañera solo por ayudar. Cuídense y vacúnense. Por favor, vacúnense. Ya hay muchos casos de personas vacunadas con esquema completo en terapia intensiva. Les mando muchos saludos. Camel 82 dice, saludos a Adelita Chula. Ay, gracias. Qué triste situación del COVID. No parece... Es que no parece tener fin, de verdad. Yo ya... Yo no puedo creer que seguimos con esto. Te digo que yo así que no puedo creer. En algún momento medio se sintió la esperanza, ¿no? Y de repente otra vez tómala. O sea, ahorita en Macabrón traigo unas cosas de Boris Johnson. Está aislado ahorita. Otra vez. Está aislado, sí. Sí. Y se le fue la gente encima porque no se quería aislar. No, no, no. Macron se puso bien. Muy bien. Bien Macron, ¿eh? No sé por qué me lo cachetean. Bien Macabrón. Sí. Bien Macabrón. Bien, bien. ¿Tú estás de acuerdo con lo de Macron? Yo sí. Porque al final... Vacúnese, porque si no se vacunan... Y por todos ellos nosotros que ya los vacunamos seguimos encerrados. Claro. Y vulnerables. Sí, claro. Sí, con todo lo de los niños. De hecho, en la escuela con los papás hemos visto incluso si ya cuando autoricen llevarlos a los niños a Estados Unidos para que los vacunen. Digo, si hay esa oportunidad. Es que sí, carajo. Pero aparte de esa frase de cuando... Ya cuando se acabe el COVID que decíamos hace un año, ya ni nos molestamos en decirla. ¿Cuál cuando se acabe? No. No, ya. A ver, escuchen, esta es muy bonita. A ver. Claudia March dice, la música del programa está chingoncísima. Mi pollo la escucha y corre a ver. Me lo dijo a ver. Muy bien por ese pollo. Y la tararea todo el día. Mucha gente pregunta que de dónde, que qué canción es esa que aparece siempre al principio. Pero es original. Es original. La hizo un compositor estadounidense que de verdad lo ha hecho muy bien. Hace como todo el soundtrack para cine, para películas en Los Ángeles. Le ha ido muy bien. Chavo, buenazo, ¿no? Sí, buenazo. Buenazo. Yo amé la música del programa. Para que vean que nosotros sí le invertimos, ¿eh? Exacto. No al regreso a clases hasta que estén seguros de no contagio. Y su oso del regreso a clases antes de la selección. Cristian Alfredo Cruz. Adela, eres la mejor entrevista. Hombre, muchas gracias. Este cuate tiene más idea que Gatel. No, sin duda. Muy bien. Él ha salvado la vacunación en la Ciudad de México. Claro. Antes que él estaba en la estrategia digital. Sí. Pero, o sea, se metió a vacunación. Exacto. Es muy bien. Sí. Hola, Adela. Los quiero. Me acompañan en mi trabajo. Muy buenos días. La vacuna no es garantía. Debemos seguir como cuando no estábamos vacunados. Pues sí. Hugo Menéndez te manda un mensaje, Maca. Ah, ¿qué dice Hugo? Hola, Maca. Hola, Hugo. Tengo que confesar que en hoy no me gustaba tu personalidad. Pero aquí me encanta tu vibra. Creo que estás en el lugar indicado. No, no creo. Tengo la certeza. Pero, ¿quién iba a decir, por ejemplo, que en un programa tan visto, ¿no? Ajá. O sea, que tiene una penetración brutal como hoy. A ti te vaya a... Todos, vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Buenos días, gente bonita. Feliz lunes, mi querida Ade. Buenos días. ¿Traes un brillo, Jimmy? Ustedes siempre traen un brillo. Aparte, te ves bronceadita. ¿Cómo te fue? Me fue muy bien. La verdad, me fue muy bien. El viernes llegué a Acapulco. Una lluvia. ¿Ah, sí? No, ya estuvo. Vientos huracanados, ¿eh? Una lluvia. El sábado, súper bonito. Ya abrió el cielo. Y ayer, pues, me tocó mediodía, padre. Bien. Bueno. La verdad, bien. Oye, qué bonito tú. ¿Qué es outfit completo? Sí, es el que le llaman el jumpsuit. El jumpsuit. El jumpsuit. El jumpsuit. Sí. Está increíble. A tus órdenes. Todo muy bien. Creo que es de hombre. Bueno, a lo mejor, no sé, pero te quedaría bien. Seguro. Mañana te lo traigo. A ti sí te quedaría, imagínate, Luisito Hey, que es en la tropieza. No, no, no. En tropieza, Luisito. En la bolsa, Luisito. Pero a ti sí se va a ver bien padre, además. Pues me lo echo, si me lo traes. Oigan, bueno, pues el sábado finalizó la edición número 74 del Festival de Cannes. Y bueno, justamente el sábado se anunciaron a los ganadores de las distintas categorías. Y bueno, La Palma de Oro es el premio más importante en Cannes, que premia como a la mejor película de todo el festival. Y fue para la película Titán de la cineasta francesa Julia Ducourneau. Y bueno, aquí podemos ver imágenes justamente de Titán tratada de una asesina serial. Es una película muy fuerte, tan fuerte, que dicen por ahí que muchos de los asistentes que vieron la película en Cannes tuvieron que salir de la sala. Así se convirtió en la segunda mujer en llevarse este premio. La primera fue Jan Champion por el piano en 1993. Y bueno, esta cineasta tiene otra película que se llama Rock, que no sé si vieron alguna vez de una niña que se convierte en caníbal, una niña vegetariana que se convierte en caníbal. Yo no vi eso. Es fuertísima. No creo que me haya atrapado la sinopsis, ¿no? Bueno, también es fuertísima, si pueden, véanla antes de que salga Titán. Ah, es buena. Muy buena, pero muy fuerte. Sí, muy sanguinaria, sale mucha sangre, salen muchas cosas muy fuertes, pero está muy buena. Lo que llamó la atención de la entrega de este premio fue que Spike Lee, presidente del jurado, pues básicamente tiene que tomar unas clases de francés porque entregó el premio antes de tiempo. Vamos a ver cómo lo hizo Spike Lee. ¿Puedes decirme cuál es el primer premio? Sí, puedo. Sí, sí. Cool. El film que ganó las palmas a la ciudad. Espera, espera, no. El film que ha reçu la palma de la ciudad. ¿On a evité el pie? Es que no vio el Big Brother aquí. O sea, hay que hacer la democión. No, pero en esta parte lo único que le preguntaban era a ver en qué orden va a ir los premios, cuál va a ir, qué premio vamos a dar primero y él se para. Y dice, sí sabemos quién se da Y dice la palma de oro es para ti. ¿Quién no sabe que primero la haces de emoción, luego mandas a corte, luego dices? ¡Acto! Ya bueno, unas horas después apareció con Sharon Stone y ya dieron el premio como tenía que haberse dado, pero bueno, Spike Lee hizo pues el ridículo ahí en la entrega de los premios de Cannes y bueno, buenas noticias. ¿Cuál premio es el primero? ¿Cuál premio es el primero? Me gustó tu traje, eh. El film que ganó las puertas de la ciudad fue el segundo ¡Casi no era! ¡Casi no era! ¡Casi no era! Yo creo que no vio los Óscares también cuando Moonlight y La La Land y bueno, buenas noticias igual para el cine mexicano y es que Tatiana Hueso se llevó mención especial del jurado por Noche de Fuego y además Teodora Mihai, esta directora rusa, también se llevó el premio a la valentía por la civil donde aparece Arcelia Ramírez que platicamos con ella el viernes pasado que es una coproducción de México, Bélgica y Rumania y bueno, si quieren ver algo de Tatiana Hueso por ahí salió la noticia que hasta el 31 de julio dos de sus documentales Ausencias y Tempestad están gratis en Cinépolis Click entonces, pues en lo que esperamos que se estrene Noche de Fuego en cines pueden ver estos dos documentales en Cinépolis Click y bueno, mi querida Ade, yo platiqué con Yomil que es el reguetonero cubano que pues detuvieron en La Habana el viernes pero no había nunca pudimos conectar por internet o si él estaba en La Habana entonces toda la colección pues es difícil yo lo entrevisté así que vamos a ver más adelante vamos a ver muy bien muy bien bajado ese balón muy bien bajado ese balón bueno, les puedo contar que Dua Lipa estuvo en México una vez más porque viene tanto y paseándose así como la vez pasada vino a hacer un comercial de Yves Saint Laurent que justamente estuvo en General Prim y por ahí pues la abordaron unos fans que no le gustaron tanto ahora comparte estas fotos en Instagram se quedó en el nido de Quetzalcóatl visitó el estado de México Dua Lipa estuvo en Naucalpan y este nido de Quetzalcóatl pues es una casa muy padre diseñada por el arquitecto mexicano Javier Cenocían y bueno todos estos túneles vitrales y mosaicos simulan la forma de la serpiente emplumada y obviamente se hizo tendencia en todas las redes sociales Dua Lipa esperando el camión que la lleve a Naucalpan y que ya era Dua Lupe ya era Dua Lupe exacto y bueno se queda en ya me fui pero bueno al rato les traigo la entrevista que está muy buena sí ya estás nos acabas de platicar pero pues Luis que dije anda ahí sin micro sin el gadget don a ver gadgets nosotros robots y bueno gente bonita para continuar con el baile del robot estuvimos justo el fin de semana en esta exposición en Universum una exposición ¿te llevaste a tu hijo? me llevé a mi hijo si yo te vi te puse like en Instagram muchas gracias muchas gracias inclusive la verdad es que es estas exposiciones que en lo particular me gustan mucho porque esta es una temática que yo tengo casi 20 años siguiendo sobre todo con todo lo que tiene que ver con la evolución de la robótica que es lo que han estado haciendo con respecto a todo esto y aquí lo que podemos ver es mucho de la historia de la robótica qué es lo que ha pasado cómo fue que surgieron los primeros robots y sobre todo hacia dónde va algo que es muy interesante es que al final por ejemplo el mantener o el conseguir un robot bípedo que pueda caminar es las tareas más complejas que puede existir no me digas eso es quizá de lo que más les ha costado trabajo y en algún punto muchos de los especialistas a mí me han mencionado que ya todo lo que puede generar que haya un robot que sienta que ame que transmita emociones todo eso ya existe excepto el reto es unir todo todo en uno todo en uno esa es la parte más complicada la primera entrevista que hice de estas temáticas fue con Kevin Barbeek que es un investigador inglés que fue el primero que se injertó un chip en el cuerpo y que ya permitía tener comunicación con otras personas una especie como de pues telepatía exactamente y pues digamos digamos que él ya hablaba de inteligencia artificial hace 20 años y ya mencionaba lo que está ocurriendo esta exposición la verdad es que está bien padre porque además de obviamente tener personajes que tienen que ver con la ciencia ficción y las películas hablan también mucho de la cultura pop de cómo entró la robótica en discos en cómics obviamente en juguetes la podemos ver en Universum este museo es presentada por grupo telefónica la presentaron en otros países pero únicamente va a estar justo este fin de semana por eso es que digamos que yo me enteré de esto el viernes pasado y dije tenemos que estar ahí para poder ver qué es lo que existe y sobre todo que la gente pueda entender hacia dónde va o sea hay muchos datos que incluso ya hablan de cosas que ellos proyectaban hacia la próxima década y que ya están o sea sobre todo el tema de inteligencia artificial robots que se puedan unir a Adela y que incluso después ya generen robots más grandes onda casi casi el más en yerseta pero que eso ya existe que luego nos destruyan es impresionante esa es parte como del mensaje incluso o sea esta teoría de Isaac Asimov de la ley de la robótica que un robot no puede dañar a su humano ese tipo de cosas si se utilizan tal cual en la creación de los robots o sea si lo tienen en la mente y hubo un concepto que ese sí yo no me lo sabía que es cuando entre más realista es el robot más miedo te da y que o sea de pronto te empiezan a generar confianza gracia etcétera y cuando lo ves que es como tú dices a caray no si a caray soy yo de hecho iba con Santiago y de pronto sí vimos unas imágenes unos videos y dijo no esto sí yo no lo quiero ver esto sí me da miedo ¿cuántos años tiene Santiago? Santiago tiene 7 años pues es que sí o sea es que sí es muy impresionante el que te des cuenta que eso puede existir y que veas un poco pues la piel robótica y todo ese rollo es de el conductor de noticias ¿te acuerdas? así claro exacto pues no tanto un par de años un par de años entonces vuelvo a repetir todo esto ya existe y bueno podemos ver y entender justo lo que hay en este momento ahí en Universum está ahí justo en este museo de las ciencias de la UNAM del 22 al 25 de julio abren a las 10 de la mañana 90 pesos por el acceso a todo el espacio y obviamente incluida esta exposición 90 pesos 90 pesitos y están dejando entrar fíjate que me gustó mucho porque es de los pocos lugares que he encontrado cámaras termográficas ah ok entonces te toman el video tú te ves en el video y aparece ya tu temperatura que son de las más perdidas que existen claro porque esta pistolita es una tomada de pelo a mi me han dicho que a 32 grados a mi también estoy muerta o carbonizada si exacto si 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 ah mire estoy en esa se empieza a fallar la pila si 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 esto si está muy exacto me dijeron que no en todo CU hay esta tecnología pero que de menos en esos espacios que son públicos si la implementaron ah que bueno que bueno pasando otros detalles pues volvió Pegasus otra vez bueno ya conocemos este tema pero ahora es más bien o sea nos enteramos de qué tamaño fue el golpe pero durísimo durísimo 50 mil números telefónicos en bueno de los que se han encontrado y de estos 15 mil de México si tú crees que el mío estuvo ahí justo te iba a preguntar si tú tenías algún dato de hecho seguro sí seguro sí porque sobre todo era periodista exacto yo no me quiero meter como en temas que no son de mi área pero o sea lo que sí quiero hablar es por ejemplo lo que capturaban y es o sea es accedían a la memoria de los teléfonos captaban mensajes de texto llamadas correos electrónicos geolocalización e historial de navegación y en algunos casos ya las versiones más avanzadas tenían control de tus equipos no no sí a larga distancia sí todo tus correos tus mensajes todo lo que está más de terror es que tú puedes decir no pues se metieron un hacker así onda Tom Cruise no era ingeniería social te mandaban un mensaje medio tratándote de engañar en el caso ponían ejemplos de periodistas sobre todo decir te decían esta es la primicia te engañaban y de esa manera hacían que dieran click pero también trataban de engañar a tus seres queridos a tu alrededor a tu alrededor para tener el control de todo lo que te robó porque se metían a tu wifi y de esa manera ya se tienen control de todos los dispositivos creo que esto es la parte más fuerte que a mí me impresionó obviamente da mucho de qué hablar sobre todo porque pues hay que tener cuidado ahora sí que con el click y sobre todo pues entender este como les dije el tamaño del golpe no no es durísimo sí 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 oye al rato hablamos de lo de Biden contra Facebook también creo que Joe Biden o sea se está metiendo durísimo contra las compañías de tecnología tiene razón en muchos puntos pero pero esto de Facebook también estuvo fuerte bueno pues este luego de que termine Kazarín que ya está aquí para meter gol exacto 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 gracias Luis hola Kazarín ade cómo estás muy buenos días que onda Dani saludarlas denle chance de que se siente no ves que ahora tengo que hasta hacerme un ladito porque si no Luis dice que rebota conmigo es grande el muchacho es grande háganle un campote háganle un campote digo por favor ¿cuánto mides? un 86 sí es grande el muchacho ah que por cierto el sábado jugando foot uno de mis contrincantes se me acerca y me dice oye ¿tú eres Kazarín el de Adela? ese soy yo ese soy yo bienvenido a que ese sea tu apellido no estaremos en hoy ni en el canal de Adela de Estrella se llama Las Estrellas Las Estrellas pero pues el que nos ve vale sí no pero para qué quieres a Cándido le fue fatal y era chavo no creas que era era chavo sí o sea habrá tenido 20 años se acercó ese soy yo así que ahí estábamos ayer en el avión de regreso me pasó eso con dos chavititas que estaban sentadas atrás de mí ah que buena onda tú eres me lo dijo Adela sí y a mí con las señoras que ahora me dicen eres tan linda tan tierna tan preciosa y yo claro que sí claro que sí señor claro que sí oye ayer México enfrenta a El Salvador un partido en el cual México tenía que ganar estaba obligado para pasar como primer lugar y además la CONCACAF se iba a encargar de que también sucediera porque es la única manera en que la gran final se diera entre México y Estados Unidos que es lo que todo el mundo quiere si hubiera pasado si hubiera pasado en el segundo lugar de su grupo se tendría que enfrentar digo pensando que todo va a ser maravilloso en semifinales a Estados Unidos ya no en la final fue un partido bastante golpeado como los que ha sufrido en esta fase de grupos ya pasa en primer lugar gana uno por cero bastante pues te digo ha atrabancado el partido no hay mucho que rescatar falló algunas se fue un esmori falló otra Sorbelín Pineda México todavía no termina de funcionar pues son unos partidos que son muy complicados porque la verdad es que se dedican a pegar a los jugadores entonces pues hasta ahí pero si fue un fin de semana de muchas noticias buenas malas y también de muchos festejos regresa Raúl Jiménez ya a la actividad lo habíamos platicado este delantero que después de ocho meses que había tenido la fractura de cabeza si utilizó un casco pero un casco diferente es un estilo de pues casco abierto lo que pasa es que no trae el casco abierto sino es como una banda nada más si trae la protección acolchonada para lo que es todos los golpes que puede dar de cabeza tiene un tiro que pega en el poste en el travesaño ahí está ya 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 entonces si o sea si se le deja ver la parte de arriba de la cabeza pero es alrededor o sea si le da la protección si le da la protección entonces bueno pues ahí estuvo presente 34 minutos y es muy buena noticia porque puede puede estar ahí ahí se ve perfecto como es como una bandana pues exactamente así tal cual entonces con eso tiene que estar jugando y bueno ahora si todos estos recuentos que se dio en el fin de semana se cumplieron 45 años del 10 perfecto de Nadia y sale Nadia además en su pues leotardo ya completamente hecho a su edad porque recordemos que era una niña entonces una niña entonces era imposible y presentó la medalla con la que estuvo que de hecho se alcanza a ver bueno ahí está increíble entonces bueno pues ahí está Nadia Comaneci mostrando su medalla el 10 perfecto ahí está colgada también en la cajuela sí ya la veo ya la veo claro claro entonces bueno pues Nadia Comaneci que vive en Estados Unidos ahí conocimos la perfección ahí conocimos la perfección qué barba nadie como nadie nadie como nadie nadie como nadie entonces bueno pues pone su propio su propio video tienes un minuto Romel Pacheco ya llegó a México las buenas historias de los digo a Tokio gracias las buenas historias de los mexicanos que están empezando a utilizar las redes sociales entonces vamos a poder seguirlos métanse a ver a diferentes atletas están narrando lo que están haciendo podemos ver un fragmento de lo de Romel Pacheco ¿no? pues así comienza la aventura en el camioncito camino al aeropuerto y aquí será lo que es un viaje a olímpicos con COVID con COVID pues deberíamos de hablarle a Romel sí hay que hablarle a Romel entonces es lo bueno hay varios atletas es un acercamiento es estar muy pegado a ellos y varios atletas ya los hemos estado poniendo quiénes son los que están teniendo más actividad Romel Pacheco es posibilidad de medalla no se nos olvide él sí es de los que pueden dar muy de cerca por favor y mandarle buena vibra nos vemos al rato vamos a hacer una pausa y nosotros volvemos con mucho más no se va te encanta tu sofá y quieres protegerlo ya le dije que nos hagamos un enlace que hagamos un FaceTime ya le llegó a ver que contesta ahorita Heraldo Miria Group son 14 horas ¿qué hora es? sí pues es de noche estaría bueno ¿no? muy y el Rommel ¿qué dice el público? ¿qué dice el público? ¿qué dice el público? Eva Álvarez a la vez dice club de fans de Don Bergadget Don Bergadget Adela por favor podrían ver el tema de que no hay citas para trámites en el SAT cada vez más la gente se está quejando que no tienen citas en el SAT no hay citas en el SAT aquí hay un pleito de que si tendría que ser obligatorio o no la vacunación aquí en el YouTube a mí me chocan los que dicen ya le voy a preguntar a mi doctor a ver que me dicen tu doctor si es buen doctor te va a decir que vayas y te vacunes pues sí o sea y si un doctor se dice que no te vacunes es que por aquí alguien decía entonces si una mujer quiere abortar ya tiene que ser obligatorio abortar no, no se vale la comparación la verdad una mujer que quiere abortar si aborta o no no afecta a terceros a quienes lo rodean una persona que no se vacuna sí y yo creo que la vacunación ya probó seguridad y eficacia garantiza la verdad muchas gracias Normita Espinosa que si enseño mis botas oye Jimmy ya me acordé este si es de mujer pero tengo otro que es de hombre mañana te lo traigo órale igual así negro entero entero se te va a ver es que este si es de mujer pero tengo no es de piel es como de de algodón de este pesado ajá órale pero es de hombre y me lo compré y nunca lo he usado mañana te lo traigo ya estás ya me acordé a ti te puedo prestar este cuando quieras mamá si ya sé por eso dije a ti te puedo prestar este mamá cuando quieras te lo regalo de hecho no no Adela te ves magistral ay muchas gracias eres un sol ay das miedo de lo bonita que estás y das miedo de lo bonita muchas gracias y a qué hora saldrá la señora Anel Anel a qué hora viene Jimmy a las 11 11 viene Anel creo que hay un pleito ahí de herencias verdad entonces la vacuna dice Chiwis Domínguez ya me van a regañar Adela entonces la vacuna evita que no contagies a los demás no era para reducir la mortalidad del virus sí sí lo es pero mientras siga habiendo personas que no se vacunan que se sigan contagiando esto no acaba porque sigues contagiando entonces Claudia Olmos dice Adela tú y todo tu equipo son simplemente espectaculares te agradece amo ahora el inicio de semana porque ustedes son un gran motivo estoy haciendo ajustes más cabrones Joel Guillermo Ibarra Sánchez dice Maquita Preciosa eres un encanto Adela es otra cosa she's quite a thing pero gracias gracias Joel pero tú mira preciosa con muchas hace me da mucha risa ahora la percepción me da mucho qué honor que la Adela te preste los pantalones te quiero muchas gracias Alan no se los voy a regalar de hecho a ti te lo también ya también a ti y si uno no quiere que se hace un día eres joven y al otro haces un ruidito cuando te levantas vamos a hacer ejercicio no vamos a ir a pues no me contestaron yo creo que está el miércoles tú puedes saliendo de acá tengo cita jueves electo el jueves sí con un poco de suerte me voy el viernes de vacaciones voy a ver a Franco entonces ahorita en cual cruz compadre gracias ok Heraldo Media Group presenta me lo dijo Adela con Adela Micha la verdad hay que decirlo en México estamos atravesando por un momento crítico de nuevo en materia sanitaria la semana pasada hubo cuatro días en que se registraron más de 12 mil nuevos contagios de COVID-19 los casos se incrementan a mayor velocidad que durante la primera ola de la pandemia cuyo pico por cierto ya quedó rebasado el ritmo de vacunación no fue capaz de impedir esta tercera ola pese a que México ha recibido casi 78 millones de vacunas que es solamente el 17% de la población que está completamente vacunado con el esquema completo y en este momento los contagios se están concentrando en los jóvenes sin tomar en cuenta la gravedad de este panorama el presidente ha insistido en el regreso a clases presenciales en agosto en todo el país vamos a escuchar lo que declaró al respecto en la mañanera del pasado 15 de julio se reinician se reinician las clases a finales de agosto en todo el país hay condiciones para eso no vamos a tener para entonces problemas de contagios que puedan poner en riesgo a los niños a los jóvenes a maestras a maestros al personal educativo y pese a las afirmaciones del presidente las proyecciones indican que la tercera ola va a alcanzar su punto máximo de contagios justo en agosto precisamente cuando la autoridad federal pretende llevar a cabo este regreso a clases presenciales esto fue por ejemplo lo que dijo Eduardo Clark director de gobierno digital de la ciudad de México con quien hablamos hace unos minutos esto lo dijo el 15 de julio nuestro escenario más drástico llegaría a cerca de las 3.500 camas ocupadas en el Valle de México y podría ocurrir en algún momento de agosto todavía pronosticamos crecimiento paulatino durante el mes de julio y el regreso a clases presenciales sin la mayoría de la población vacunada pues va a obligar a las escuelas a que con el primer contagio se cierre otra vez completamente la escuela y esto genera mayor inestabilidad en el desarrollo académico y social también de los niños hasta junio de este año pese a las clases a distancia 52.810 niños se habían contagiado de coronavirus en nuestro país de los cuales 569 desafortunadamente murieron no es prudente arriesgar la vida de niños y niñas mucho menos ahora que hay nuevas variantes del virus que se están propagando en nuestro país naturalmente no todos apoyan las medidas de palacio nacional por ejemplo jaime rodríguez calderón todavía gobernador de nuevo león escribió en facebook que las autoridades sanitarias de su estado no pueden dar certezas sobre el regreso a clases presenciales para agosto ya que esto depende del semáforo y no descartó la posibilidad de postergarlo si los contagios y las muertes continúan en ascenso kirín ordas gobernador de sinaloa le pidió medio millón de vacunas al presidente esto con el fin pues de volver a las aulas de manera más segura así lo dijo el 14 de julio pasado y silvano aureoles todavía gobernador de michoacán tampoco considera prudente el regreso a clases lo dijo así apenas el viernes hay algunas versiones de expertos que es probable que en agosto tengamos el repunte de esta tercera oleada y eso complicaría severamente el regreso a clases presenciales otro gobernador Miguel Barbosa de Puebla dijo que el regreso a clases va pero sin arriesgar a los niños lo dijo el martes pasado nos estamos preparando para el regreso a clases y no vamos a dejar de estarlo haciendo y toda esta evaluación es una evaluación muy complicada que tiene que tomarse en su momento por autoridades federales y locales de educación lo que sí lo que sí quiero decir es que no vamos a arriesgar a los niños pero sí no podemos desmontar desde este momento por predicciones el regreso a clases no el regreso a clases va y por su parte distintas organizaciones magisteriales han manifestado pues una opinión distinta a la del presidente la coordinadora estatal de trabajadores de la educación en Guerrero por ejemplo la CT señala que no se oponen al regreso a clases presenciales pero que este depende enteramente del número de contagios y también de las condiciones de las escuelas de su estado y de acuerdo con la encuesta regreso a clases de la consultora de las heras de hemotecnia solamente 49% de los padres y madres del país estarían dispuestos a que sus hijos regresaran a clases el próximo 30 de agosto el 56% además opina que regresar a escuelas es riesgoso por los contagios de COVID-19 por lo que no se debe apresurar el regreso a clases estas cifras reflejan una realidad que es evidente no es del todo seguro volver a las clases presenciales durante esta tercera ola de contagios y a diferencia de lo que declaró el presidente los padres de familia quieren priorizar la salud y la vida de sus hijos y las suyas no quieren que enfermen y que se agraven y en el peor de los casos que alguno pierda la vida o bien que los niños contagien a los adultos con los que viven esto es me lo dijo Adela yo soy Adela Micha y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio de la ciudad de la ciudad de la ciudad Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos aquellos quienes recién nos sintonizan ahora por la frecuencia de la cadena nacional del Heraldo Radio. Bienvenidos. Esto es Me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y estas son hoy las noticias. Esta mañana, en la mañanera, sobre la consulta popular del próximo 1 de agosto, el presidente dijo que no hará giras abiertas para no violar la veda electoral y argumentó que no es fácil separar lo informativo de la propaganda política. Pero tenemos que recorrer el país y seguir adelante, recogiendo los sentimientos de la gente y supervisando el avance de las obras, de los programas. Es muy importante ir a los pueblos. Y el presidente volvió a hablar de sus tres reformas, la eléctrica, la electoral y sobre la Guardia Nacional. Las considera como claves para proteger de los neoliberales, dijo a la Cuarta Transformación. Y aseguró que servirán para que los conservadores no frenen su proyecto de nación. O que les cueste trabajo retrogradar, porque ahora que pasaron las elecciones, lo que querían era ganar la mayoría en el Congreso para tener en la Cámara de Diputados mayoría y no aprobar el presupuesto nuestro y quitar programas de bienestar. Y en materia de seguridad, el presidente informó que el fin de semana se registraron 204 homicidios dolosos en el país. El 41% se concentró en cuatro estados. Guanajuato, Estado de México, Zacatecas y Baja California. Viernes 73 en el país, homicidios. 79, sábado. 52, ayer domingo, en el país. Por Estado. Y analizamos las causas. No es nada más la estadística. Vamos ahora a Acapulco, Guerrero, desde donde fue la mañanera, desde donde fue transmitida la mañanera el día de hoy. Ahí está mi compañero París Salazar. ¿Cómo estás, París? Buen día. Buenos días, Adela, amigas y amigos de Heraldo de México. Así es, y es que por segunda vez, la revista británica The Economist criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que en mayo pasado dedicó la portada de su edición latinoamericana a López Obrador bajo el título El Falso Mesías. Y ahora la revista británica volvió a lanzar una duda crítica contra el presidente López Obrador, a quien comparó con Cantiglas por lo ambiguo de la pregunta que se realizará en la consulta popular contra los expresidentes el próximo 1 de agosto. Y es que en su más reciente editorial aseguró que la pregunta de la consulta pudo haber sido ideada por el actor cómico Cantiglas. Y bueno, durante la conferencia matutina en la zona naval de Acapulco, el presidente López Obrador no hizo referencia a la publicación de la revista británica, pero sí anunció que durante las próximas dos semanas realizará ida de trabajo a los estados de manera cerrada para evitar que se viole la veda por la consulta como le establece la ley. Es la información que le tengo, Adela. Muchas gracias, gracias París. Estemos en contacto, muchas gracias. En más información, pues hemos estado hablando de la pandemia en el panorama general. La Secretaría de Salud anoche reportó 4.438 nuevos contagios. Esto hace un total de 2.650.137 casos confirmados. Además, se registraron 91 nuevos decesos, con lo que el número de fallecidos ahora es de 236.331 personas. Y esta mañana, el director general de Gobierno Digital de la Ciudad de México, Eduardo Clark, habló con nosotros y no descartó que la capital pudiera regresar a semáforo naranja ante la tercera ola de contagios de COVID-19, nos lo dijo hace unos minutos aquí mismo. Pero es inminente que lo anuncien en los próximos días y vamos a acatar esa decisión. Y es probable que con los indicadores que vemos, pues tal vez hay una posibilidad de pasar al naranja. Ojalá no sea el caso, pero al mismo tiempo, pues hay que acatar lo que sea que define la federación como nuestro nivel de riesgo epidemiológico. Y en Guerrero, y pese al repunte de contagios, este fin de semana, las playas de Acapulco estaban llenas de turistas y sin ninguna medida sanitaria. La Secretaría de Turismo del Estado informó que este domingo se registró una ocupación hotelera de un 54.2% en Acapulco y en todo Guerrero de un 53.6%. En información política, el semanario británico The Economist otra vez critica al presidente López Obrador en un editorial, consideró que la pregunta que se hará en la consulta popular del 1 de agosto se compara con un cuestionamiento que haría, así lo dicen, literal, el famoso comediante Mario Moreno Cantinflas, por lo ambiguo de la pregunta. Sin embargo, lo que no señala The Economist es que la pregunta que se va a realizar en la consulta pues fue redactada por la Suprema Corte de Justicia, no por el Ejecutivo. La publicación británica destacó que la intención del presidente mexicano de recurrir al voto popular para decidir si se procesa o no a alguien es una parodia del Estado de Derecho y subrayan la relación afectuosa entre el presidente de la Corte y el presidente López Obrador. El Instituto Nacional Electoral anunció que los días 19, 26 y 30 de julio realizarán foros para promover la consulta popular del 1 de agosto. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, informó que se van a llevar a cabo tres foros, tres foros nacionales, 32 estatales y 300 distritales para reflexionar sobre la pregunta y los alcances de la consulta. Esto es lo que dice Lorenzo Córdoba. Asimismo, las 32 juntas locales y las 300 juntas distritales del INE replicarán estas jornadas de discusión y reflexión a nivel local con la intención de informar a la ciudadanía, primero, sobre la realización misma de la consulta popular y segundo, sobre el tema que está siendo puesto a consideración de la sociedad mexicana, sus repercusiones y alcances legales. Este domingo se presentaron 200 integrantes de las autoridades del municipio de Pantelo, en Chiapas, conocidas como El Machete. Aparecieron con la cara cubierta y portando rifles calibre 22 y carabinas. Uno de los voceros de estas autodefensas aseguró que se armaron ante la injusticia y para defenderse de los grupos criminales. Además, acusa que las autoridades están coludidas con los sicarios. ¿De qué hay que estar pendientes? Hoy les adelanto. A las 11 de la mañana, padres de niños con cáncer van a dar una conferencia de prensa y van a hablar de la marcha que van a hacer el 24 de julio por el desabasto criminal de medicamentos. A la misma hora, 11 de la mañana, Claudia Sheinbaum encabeza el inicio de la construcción de Aztlán, parque urbano, este parque de diversiones que va a sustituir a la feria de Chapultepec. Y a las 5 de la tarde, el INE convoca la primera jornada de diálogo nacional sobre la consulta popular. ¿De qué hay que estar pendientes en el mundo? A las 12.45, el presidente Joe Biden recibirá en la Casa Blanca al rey de Jordania, Abdalá II. Van a intentar reconstruir las relaciones que se dañaron durante el mandato de Donald Trump. Y gracias a los avances en la vacunación, Inglaterra da marcha atrás a casi todas las restricciones sanitarias que impuso la pandemia. Y a una semana del cambio de mando presidencial, Perú espera que la autoridad electoral resuelva las impugnaciones que Keiko Fujimori interpuso contra Pedro Castillo. De todo ello estaremos atentos y, por supuesto, informándoles en redes sociales y en los distintos espacios del heraldo. Hola, Radio. Hola, mamáquita. Hola, Adelita. ¿Cómo estás? Empezando con toda la actitud este lunes. ¡Ánimo! ¡Ánimo! No se dejen engañar. Nadie que está trabajando el lunes cuando dice eso realmente lo siento. La verdad, no. O sea, nos da gusto. Nos da gusto estar con ustedes. Está bien. Pero de eso. ¡Uy, qué padre! Señora bonita, ¿cómo está? Buenos días. Eso dice Luis Keiko. ¿Por qué lo molesta? No, dice gente bonita. Ah, pero es lo mismo. Pero ya hablarle a la señora bonita, preciosa, que está en casita preparándole el desayuno a su marido, porque aparte asumen que la señora le está preparando el desayuno a su marido. Yo quiero pensar que es el marido el que está preparando el desayuno para toda la familia. Exacto. O también quisiéramos pensar que la gente que nos ve y que nos escucha es completamente autosuficiente. Y si quiere el desayuno, se lo hace. Sí, sí, sí. Sinceramente. Eso es lo que nos gusta pensar a nosotros. Bueno, hay cosas macabronas. Después de que se dio este, pues como borrellazo a que las camas antisexos, no hay camas antisexos, han llegado ya los atletas a probarlas. Sí, un mexicano ya se tiró. Tenemos ahí el brinco del mexicano. Lo vi, lo vi ayer. Y sí, ahí está. Ahí está. Y fíjense que es un mexicano, pues bastante corpulento. O sea, tiene sus músculos, tiene sus glúteos bien definidos y aguanta el brinco de que lo aguanta. Lo aguanta. Lo aguanta. O sea que el brinco sí va. El brinco va si llevan sus preservativos, eso sí. Ahora se los darán al final de recuerdo. Se los van a dar ya que se van. No los reciben como en Río, que les dieron su paquete. Eso nos había platicado Dani, ¿te acuerdas? Ahora se los dan a la, pues ahora sí que a la salida. Ah, pero supongo que llevarán los propios. Llevan, obviamente, llevan, obviamente llevan lo suyo. Eso está macabrón. Como macabrón está también, este, híjole, fíjate que estas notas, sí, cuando son un final, este, pues fatal, no te sorprende. Pero sorprende cuando la gente que hizo esto sobrevive. Hay un columpio que da al vacío. Esto en el Cañón del Sulaco, ubicado en Dagestán, a orillas del Mar Caspio. Y entonces, pues ahí estaba una pareja, unas chavas de, pues qué padre este columpio, yo me voy a trepar. No, no, no me digas que pasó algo. Y de pronto se, mira, es que estoy aguantando, aguantando como tú los nominados de Big Brother. Pero vean lo que va a pasar de pronto. No, no me digas que se caen. No, espérense. ¿Qué tal estoy aumentando la tensión? ¡Ay! ¡Que se caen! Radio, véanos. Porque sí se caen. ¿Y por qué nos podemos reír tantito? Porque no les pasa nada. Están vivas. Están vivas para contarlo, pero aquí sí no te... ¿Pero a quién se le ocurre? Es que si te dicen que se murieron, no te sorprendes. Como, a ver, un columpio al vacío, te mueres, es lo normal. ¿A qué cayeron y cuántos metros? No, no cayeron hasta el fondo porque hay rocas debajo y entonces se detuvieron en las rocas y quedaron con heridas considerables, pero que no ponían en riesgo su vida y por eso pues podemos un poco reírnos de eso que sucedió. Hijo, les dice Santiago Mejorado, ¿cómo me aburren? Adiós. Chao. Adiós, Santiago. ¿Para qué perdiste el tiempo? Sí. Ya como uno en Instagram me pone, hola, te voy a dejar de seguir. Ok. ¡Ay! Sí. Gracias por avisar. Claro, tuvo la gentileza de informarte. Sí, la verdad es que sí. Claro. Qué educado. Cayeron en una plataforma hecho de tiritas de... No, 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 cayeron ahí sobre las rocas. Entonces, pues por eso están vivas para contarlo. Y directamente desde España, la verdad, ha sido una de las cunas de los covidiotas. España. O sea, hemos visto videos de gente peleándose por no ponerse el cubrebocas en el metro, pero de gente que se niega la vacuna porque entonces ya Bill Gates los va a controlar y Bill Gates no pudo controlar ni a Melinda. O sea, ¿cómo los va a controlar a ustedes? Bueno, pues este cuate se hizo viral porque un enfermero en el metro le dice, por favor, ponte el cubrebocas, lo empuja y le dice, ojalá que te mueras. Ojalá que te mueras. Ojalá que te mueras. Todo por no ponerse el cubrebocas. A ver, vuélvanmelo a poner, ¿eh? Ojalá. ¿Quién no traía el cubrebocas, mamá? El chavo de gorra. Y entonces... No lo entendí, me lo pueden volver a pasar y lo narra. Y yo lo voy narrando, claro que sí. Mira, ahí sale esta mujer, el hombre que trae playera negra, le pidió que se ponga el cubrebocas al de gorra. Y le dio un trancazo. Lo descuenta y le dice, ojalá te mueras y sale el chavo de rosa sin barbijo. ¡Híjole! ¿Qué le aventó, eh? Ojalá que te mueras, gilipollas. No, sale volando como algo que traía el cuate con el golpe que le dio el chavo que no quería usar el cubrebocas. No, no, no. Y se lo pidió amablemente. Sí, es que sí da mucho coraje ver a alguien que no se pone bien el cubrebocas o que quiere engañar y hace como que sí, y ahí se le ven los orificios de la nariz como que se le asoman. Sí, la verdad, sí da mucho coraje el prófugo del cubrebocas. Sí, da coraje el prófugo del cubrebocas. Yo todo el tiempo estoy con los prófugos. Ponte bien el cubrebocas. Ponte, ponte. Ponte bien el cubrebocas. Y aparte, ha habido estudios que sí dicen que el contagio principal es a través de la nariz, no de la boca. Claro, claro. O sea, es hasta por ustedes, sinceramente. Yo les contaba que el viernes fue cuando venía yo hacia aquí, había mucha gente, me tocó mucho tráfico, entonces, y veía a toda la gente sin cubrebocas, pero al que vende el café y los tamales y el atole y las quesadillas y los tacos, todos sin cubrebocas. Sí, y obviamente todos queremos salir y comprar y consumir y que nos compren, pero... Pero hay que hacerlo con conciencia, ¿no? Sí. Vas, rápido. Rápido. Boris Johnson. Ah, Boris Johnson, pues sí, está... Ah, ¿cuál traías? Pues es que gastaron millones de pesos argentinos en penes de madera. Pues la Secretaría de Salud no quisieron comprar Pfizer, vacunas Pfizer, pero sí compraron penes de madera y están las cosas que arden, pues que para prevenir enfermedades de transmisión sexual y usarlo como promoción, como métodos de promoción. Ah, ya, vamos a hacer una pausa y volvemos, les recuerdo, va a estar aquí en el estudio Sandra Echeverría y va a venir Anel también, que ahí creo que ahí con papel en mano está diciendo Gisela, aquí en el estudio de Melodijo Adela, volvemos. Y hacer conciencia y evitar la propagación de enfermedades de transmisión sexual. Órale, pero que venga el Jimmy, ¿no? Bueno, saludos para ambas desde Los Ángeles, California. En Valle de Bravo todos tenemos cubrebocas. Bueno, y el... Esto ya lo pueden tirar, esto ya se lo pueden llevar si alguien me ayuda. Gracias. Mira, José Luis Espejel, muy bien. Sí. Hola de la IMACA. Me entiendo. Estoy viéndolas y preparando el desayuno porque mi esposa está ocupada. Muy bien. Está como chillando mis tripas. ¿Qué tal acabas este programa con una chilladera de tripas? ¿Por qué? No sé, porque yo radio no acababa con chilladera de tripas y era lo mismo. Dice Camel, somos los que tenemos que estar, los que amamos a Adela y su trabajo. Eso. Muchas gracias. Oigan, los que están, denle compartir, ¿no? Y denle like. Nunca vamos a llegar a la audiencia de la mañanera si seguimos así. Ay, la mañanera de hoy. Gracias. Gracias, manito. Ya me trajo aquí la... Gracias. Soy autosuficiente y estoy desayunando algo preparado por tu servilleta. Saludos, Maca y Adela. Pues es que sí, ¿cómo? Hay programas que dicen, mientras le prepara el desayuno al marido. Es que ya no veo nada de tele, nada. Ahora, mi triunfo va a ser total cuando así los comerciales de lavatrastes y cosas para limpiar la casa, salga un hombre haciéndolo. Dicen, hablan de prevenir enfermedades de transmisión sexual y luego, Adela, que venga el Jimmy. Que ya les antojamos los tamales y el atole. Enkigame que ya dejó su like. Vente el Jimmy. ¿Qué? ¿Tú vas a estar? Dice Diana ACR, hola, buenos días. El día comienza hasta las 12. Muy bien. Claro que ya es. Claro que ya es. Y yo siento que el mío acaba a las 12. Por lo menos hoy. Sí, sí, ya sales de aquí ya. Hoy salgo de aquí. Bueno, hasta las 8.40 tengo que hacer un trabajo, pero... ¿Es grabado o qué chingado? No, Enki, no es grabado nada. Aquí todo es en vivo. Soy esclava de tu programa, dice. Es que bueno. Ustedes siempre excelentes felicitaciones. Adela y Maca, mi hermana y yo las vemos a diario mientras nos preparamos el desayuno. Las amamos. Muy bien. Ve, qué bueno saber que la gente es autosuficiente. Los que nos ven, se preparan ellos sus cosas. Que felicitemos a la chamaquita de Marta Morales. Hoy pasó su examen profesional, ¿no? Pues felicidades. Felicidades. Rocío López dice, mi marido lava los trastes y yo preparo el desayuno. Muy bien. Mira qué bonito, Miguel Ángel Morales. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y dice, estás bien padre. Siempre las escucho, no me las pierdo. Estás bien padre. Se me hace muy bonito decir que alguien está padrísimo. A mí también. Me encanta decir, es que está padrísimo. Yves Gómez Garaz. Y saludemos a Yves Gómez. Hola, Ne. Sí, mira. Hola, mi querida. Ya estoy vacunada. Y sí. Ay, yo también. ¿Cómo estás? ¿Tenemos confianza o no pasa nada con la vacuna? Y ya que le paren al gorrito este porque te asfixias. ¿Cómo estás, mi reina? Ella es Marla, la conocen chamaca. Él es Kimi. Kimi. Son colaboradores aquí del programa. Oye, felicidades, está muy buena. Cuidado, cuidado. Está honda, mi amor. ¿Verdad que está bien padre? Claro. Está bien padre. En la chamarra. No, no, mejor en la chamarra. Y si le quitamos el, perdón, no es el cojín, no se vaya a resbalar. Sí. ¿Me va a ello a caer? No, no te preocupes. No. Me levanto rápido, no, no, estoy viejita, pero... Al momento que se produce en el Heraldo Televisión. Te invito para que todos los días en punto de las 2 de la tarde en el canal 10 de tu televisor sigas toda la información a la mitad de la tarde. Yo soy Jesús Martín Mendoza y te invito. Continuamos en Me lo dijo Adela. Otra, mi vida, no sabes qué padre. ¿Pero por qué? Porque regresé a trabajar a la tele hace dos años. Ya sé, ahorita nos vas a contar. Ya está aquí con nosotros Anel. Pues todo mundo conoce a Anel. No solamente por tu carrera profesional, pero también por quien fuiste esposa. José, José, salí premiada. ¿Y cómo te cantaba? Bueno, imagínate que venga alguien y te cante así. Que por un momento fui la mujer más envidiada del mundo. Cuando José, te estoy hablando de 1970, cuando inició toda nuestra relación. Entonces nadie, ninguna, ninguna de mis amiguitas nunca tuvo la dicha de tener a José José. ¡Oh, no! ¡De serenata, mi amor! ¡No, no, no! Fue algo maravilloso, fue bellísimo. ¿Cuál te cantaba? ¿Cuál decías? A la hora que se hizo el testamento, fíjense bien, fue en el año de 88, sabor a mí. O sea, todos los boleros, Adela, eran nuestra, era el lenguaje, el bolero es el lenguaje de amor más increíble. Por excelencia, estoy de acuerdo. En todo el mundo, ¿verdad? Bueno, pues entonces a través de los boleros, él se comunicaba conmigo en una forma deliciosa, en el momento preciso, amor, de que llegaba tan cansado de trabajar y todo, la recámara de la casa, teníamos una terracita que bajaba al jardín, y ahí teníamos una rica amistita de dos personas nada más, y él llegaba así, de trabajar, amor, pero agarraba la guitarra, sacaba una pachita, que no nos hallaba nunca la pachita, ¿me entiendes? Entonces las acababa muy decentemente, muy chiquititas, y tú gustas y mandes, pero sabrosita, entonces decía, ay, ya por fin llegué a mi casa, que no sé qué, y tararara, empezaba a cantar cosas que nunca grabó para toda la gente, porque no iba a llegar a cantar el triste y la nábil, ¿no? No, 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 ¿me entiendes? Sí, no, una cosa de amor aquí, sí. Entonces hizo un disco que se llamó Romántico 1, mamita, con todos los boleros más hermosos, y ese disco lo grabó de las 4 de la tarde que llegó al estudio de Herr Palpert en aquel verano, ¿me entiendes? De las 4 de la tarde a las 12 del día siguiente, tomó el avión de regreso a México y se regresó, y hizo el disco Romántico con todos los boleros hermosos, que era el reloj. O sea, ¿en un día? Sí, en esas horas. En horas, en horas. Todo un día, ¿verdad? A mí, mi amor, sí, sí, y fue ese disco que fue verdaderamente maravilloso. Son boleros, toda su música es preciosa, pero los boleros son los boleros, amor, para ti, para mí, para todos. Y te derretía, no, te derretía. O me contentaba, no, había hablado de todo. Fueron momentos muy lindos. Y te contentaba con joyas y así también. También. Era espléndido el generoso. Sí, dentro que yo las escogía. Ya las tenía muy listas y le decía, papi, si está, digo, si quieres. Ah, solo si quieres que yo te perdone, ¿no? ¿Y cómo no perdonarlo? Lo bonito, muchachas, fue muy bonito. Fue un gran amor, ¿no? Ese, la verdad. Pues yo creo que sí, Adela, porque esto viene a coronarlo. A ver, ¿qué onda con el testamento? Ya que hablabas del testamento. Aquí está el testamento, pero este no lo puedo, sí lo puedo abrir, pero no lo voy a abrir. Porque este amor es la sentencia que ya me hizo favor, Gisela, de grabar. Ah, ok. Es la sentencia y acá atrás dice claramente, ¿me entiendes? Bueno, dice todo. Porque esta dice, los autos para dictar sentencia interlocutora, desestimiento público de José Sosortis, ¿no? Y luego acá al final. Creo que lo tenemos capturado, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Pero para que tú lo veas, amor, primero, se declara válido el testamento público abierto otorgado por la autora de la presente sucesión para Ana Elena Noreña Gras. ¿Qué serés tú? Ana Elena Noreña y Gras, pues soy yo. Pero, ¿cuándo hizo este testamento? En 1988. 88. ¿Aquí en México? Claro, claro, José. Pero hay otro testamento, ¿no? No, ya no. Este es el último. Este fue el que se encontró después, ¿me entiendes? No sé, yo no sé, porque tampoco tenía yo idea de esto, pero en ese 1988 él hizo la película de este, de Dios mío, de mi vida, la que hizo con Ángel y Carragón. Perdona, no, no, la de. ¿Cuál? No, la que hizo con Ángel y Carragón. No, mi vida, no. La que hizo con Ángel y Carragón. Ahorita Maca ya está googleando. Sí, mi amor. ¿Sabor a mí? Sabor a mí, que es una canción que nos identificaba siempre. Entonces, en ese año tuvimos una reconciliación muy espectacular, muy linda, y de ahí viene aquí esto. Porque, mami, a todos nos tomó como que por sorpresa, ¿me entiendes? Después de todo lo que pasaba. Bueno, bueno. ¿Se acaba de dar lectura al testamento? Se acaba de dar lectura. Nos dieron lectura ahorita hace dos meses. Apenas. Y hay un lío, ¿no? Todo el mundo está en la peleadera. No, no hay ningún lío porque esto no lo mata más que otro testamento. Las aritas tienen muchas cosas firmadas. Acuérdense cómo se lo sacó la niña de México. Órale, y fírmale. Y no estaba hasta el notario. Fírmele, fírmele. Justo ese es el tema, ¿no? Que se lo llevan a él a Florida. Él muere en Florida y dicen que hay otro testamento en Estados Unidos. ¿Por qué no lo han mostrado? No lo han mostrado. Bueno, muestran papeles, pero un testamento es un testamento. Y solamente puede invalidar un testamento otro testamento más reciente. Sí, porque este es un documento mundial y sin caducidad, que quede claro. Ese es un testamento, no para mí, para todo el mundo. Sí, lo que argumentaba Sara y Sarita era que por haber muerto en Miami, aplicaba el testamento de Estados Unidos y no el de México. Bueno, pero ellas no han presentado testamento. Testamento quiere decir will. Y ellas han presentado papeles y papeles y papeles cuando fueron a renegociar lo del banco de la casa. ¿Y qué le hicieron firmar a José José? Pues que no, que no. Hojas en blanco, corazón. Por eso la Lupita que estaba ahí de Sony le decía a don José, dice don Roberto que no firme, que no firme don José, no está usted en condición para tomar una decisión, porque él apenas estaba saliendo de la operación donde le quitan el páncreas. El acta de defunción de Miami dice que murió del páncreas. Ya no llevaba páncreas. O sea, desde ahí empieza. Yo lo había no esperado. Ya, mi amor, lo operó el doctor Chan aquí en México en noviembre del año anterior en nutrición. Adela consta todo el trayecto de todo ese año en nutrición. La doctora salió entrevistas. Sí. Claro, mi amor, claro. Y el doctor Chan le pidió a la chamaca, no te lo lleves, yo te lo dejo como nuevo, pero en tres meses, te prometo. Esa fue la conversación del doctor Chan con la cansarita. Y necesita esto, 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 ¿entendiste? Y llegó allá y nunca hubo un doctor que se hiciera cargo de él, nunca. Medicinas de las, este, ¿cómo se llaman? Las que no son... ¿Medicina alternativa? No, 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 ni eso. ¿La medicina qué es, pero no es? ¿Genérica? Genérica. ¿Similar? Eso le dieron. Lo tenían muerto de hambre. Ah, como placebos, ¿no? O cesa. No, papi, no, era la medicina. Genérico. Genérico. Genérico, pero no hay un doctor. ¿No tendría nada de malo? No hay un doctor, no, pero mira lo que pasó, ¿dónde desemboca en una muerte tan horrible, tan solo? No, Adela, hay cosas que no se hacen. ¿Tú lo seguiste queriendo hasta el último día? Yo lo seguí esperando. Ya al final, pues yo no sé si lo quería o no, porque la verdad los brincos fueron muy fuertes. Yo estuve contigo en el último brinco, que dices, ay, si querían hacerme llorar, pues lo lograron, claro, me deshicieron. Ok, ok, ok. Y a la hora en que me hablan mis hijos y me dicen, mamita, arréglate muy linda, porque mañana va por ti la casa funeraria, porque llegamos con mi papá, ok. Sí, en un ataúd dorado precioso, pero en una bolsa, mi reina, José a México, que no lo hayan traído en persona, que la gente, que, óyeme, estuvo así, estuvo así el trayecto. Desde que llegó el avión presidencial, muchas gracias al gobierno mexicano, que se portó tan lindo, de veras, de veras. Cuando te dicen que ya había muerto, ¿qué sentiste? Quizá alivio también, ¿no? Porque, pues yo creo que ya estaba sufriendo mucho. Por el gusto, por el gusto, ¿me entiendes? Pero fue muy desagradable, porque no a mí, no a mí, no me estoy poniendo yo, porque no tenía nada que ver, ¿no? Pero mis hijos, que les hubiera dicho la muchachita, oye, mi papá está grave, vénganse, para que todos lo cuidaran y todos estuvieran. Lo vieran, se despidieran. Pero ellas hicieron un par de aguas así de, ¿de qué? No sé. Entonces, a la hora que sale esto, pues ajijo. ¿Tú tenías idea de este ajijo? Bueno, yo, la verdad, a la hora que se da, pues haces el recuento de tu vida. ¿Qué pasaba con José? Estituimos unos momentos muy espectaculares. Un amor tormentoso, intenso. Intenso, pero eso de la nada, hacerte una figura continental y mundial, fue una cosa preciosa. Y se hizo en esos 28 discos que vivió a nuestro lado con su familia. Adelito, esa es la verdad. Sí hubo altibajos y toda la cosa, pero yo creo que lo real fue muy real. Y aquí, ¿esto qué quiere decir? Oye, no sé en qué momento, pero alguna vez a lo mejor te va a hacer falta. Yo ahorita que tengo 77 años, pues claro que te hace falta, chula, ¿no? Hoy te ves muy bien. Pero es que yo le decía en el corte, yo pensé que tenía 7, 4, pero me decías, ya tienes 7, 7. Te ves muy bien y estás chambeando, ¿verdad? Sí, mi amor. Tengo dos años que estoy atendiendo un segmento en la televisora para gente mayor. Para gente de mi edad, ¿me entiendes? Entonces me han mandado a tener mucha información para poderle compartir a la gente mayor. Y estoy muy bien, estoy muy cobijada, estoy muy contenta en el programa. Y bueno, me sacó de mi retiro. Lo saqué un letargo, porque el trabajo siempre revitaliza, la verdad. Ay, sí, mi amor. Siempre, siempre. Sí, sí, sí. Es vida. Y verte a ti. Ay, ay, Adela. Ay, se te extrañaba, chiquita. Ya estoy, ya estoy, ya estoy aquí. Sí, claro. Oye, este, y dime algo. Entonces las Zaras mintieron en Estados Unidos porque ellas dijeron que no había más hijos, ¿no? Es, ándale. ¿Cómo vas a una corte a decir una mentira, cuanto que para presentarse en una corte en cualquier parte del mundo te hacen jurar que vas a decir la verdad? Ah, pero además, corrígeme, pero José Joel es, tiene doble nacionalidad, ¿no? Sí, somos americanos. Son americanos, sí, sí. Porque vivimos mucho tiempo en Estados Unidos también. Exacto. Entonces sí, sí, o sea, pero lejos de eso son hermanos y los únicos tres hermanos que son en el mundo son los tres, Pepe Marisol y Sara, punto. Pero ellas quisieron mandar a volar todo, no entiendo por qué. ¿No salió que hay otro hijo mayor? No, ese hijo, no, 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 es un colombiano que a fuerza quiere ser hijo de José José, que te estoy dejando. ¿Qué? ¿Qué rígado, moño? ¿Entiendes? Que porque canta como él o más bonito que él, que porque se viste como él y menea las manos. Pues no, pero no es su hijo. Y ya se lo dijo José en el video que te estoy dejando también. José le dice, no eres mi hijo. Y me da mucha pena que me hayas utilizado de la forma como me utilizaste porque no se vale Brian. Ahí está el video. Pero si conocía al Brian. Sí, mi amor, porque el Brian salió de un programa de aficionados y de imitadores de Colombia. Es un gran imitador, canta como él o mejor que él. ¿Sí, mi amor? ¿Tanto así? Sí, mamita linda, ok. No, como José no hay imitador. Bueno, el imitador quiere decir una cosa que ya fue, eso es imitar, una cosa que ya estuvo. Y que le haga como quiera. Pero hijo, no, oye. Oye, ¿y tus hijos cómo están los tuyos? Porque hay tres hermanos. Están muy guapos, sí, están guapos. Tienen una vida, tienen unos hijos lindos y tienen sus negocios. Entonces ya van, ya vienen, Pepe sigue cantando. Pepe va y se mete. ¿Que está haciendo un homenaje o que iba a hacer un homenaje o lo hizo? Pues lo hace por noche, hija, en los lugares donde canta. Ok. Porque si no se lo perdonan. Sí, 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 pero la bohemia del papá no falta en los espectáculos de Pepe. Pues sí. Bueno, pues bendito Dios. Que ha sido luego muy criticado por eso, ¿no? Pues sí, mamita, pero pues si es hijo de José Nimo que cante como Juan Gabriel o como el Buki, ¿no? Va a cantar como José. Digo, no como José. No como José, ojo, no como José, pero canta la música de su papá, pues como. Claro, sí, como José, perdón, no, pero canta bonito. Ni el Brian. Sí, ni el Brian. Pero canta bonito, eh, Pepe, a mí me gusta como canta. Sí, tiene, bueno, y en su estilo, pues sí. Entonces a lo mejor las canciones de José, José, pues no, ¿quién va a llegarle? Sí, exacto, pero lo que dicen las canciones de José, José, José no es este compositor. No, fue el gran intérprete, ¿ok? Pero todo lo que ustedes escuchen grabado en los discos, él lo escogió, si no, no grababa. Y que la disquera te lo diga. Ese no, y ese no, y ese no, y ese no, y ese no. Él decidía que iba a ir a cada disco. Claro, todo el menú de lo que cantó siempre fue porque lo quiso cantar él. Y si no, no lo cantaba. ¿Qué te dejó? Pues yo no sé. A lo mejor son deuda. Ah, chingay, no sé, ya lo vas a ver súper leído. No, pero no dice aquí que te deja. No dice. No, ahorita estamos precisamente en la publicación. Pero te dejó propiedades, ¿qué te dejó? No, mami, no, no, no. Pepe tiene la casa de Homestead y una casa en Quibisquén, un departamento en Quibisquén, hasta ahí. Dinero, nunca tenía dinero, siempre vivió con préstamo de la disquera. Adela, te lo prometo. Sí, pues tú me lo contaste, pero no. Porque eso es lo que nos dijeron, ¿me entiendes? Entonces, ahorita se tiene que recopilar todo para hacer la adjudicación de los bienes. Todos los bienes. Y porcentaje quizá también de su música, porcentaje de... Regalía. Claro, el como intérprete. Es muy diferente ser compositor. Como compositor, ahí sí sería una la noche. Como intérprete, pero mami, olvídate de lo que sea. A lo mejor no hay nada, pero nomás con el hecho de que es una realidad, eso para mí ya fue ¡guau! ¡guau! ¿me entiendes? Y que se haya venido, aunque esté en una bolsita, que no sabemos si fue córflex o fab, que pusieron ahí adentro de la bolsa. Porque no, los niños no llegaron a la cremación. No pudieron. No, sí, estaban ahí, pero los citaron a las 7 de la noche. No los dejaron entrar, ¿no? O algo así. No, ellas cremaron, ¿ok? En la mañana y los niños llegaron a las 7 de la tarde a la cremación. Porque no puedes cremar si no está toda la familia. Desde ahí ellas se portaron feas, la verdad. ¿Por qué se los ocultaron? Nunca se llevaron con los hermanos. Sara nunca se llevó con sus hermanos. Sí, ¿no ves que hay un video en el mes de febrero de ese año que se lo llevó? En donde se abrazaron todos y cantaron los tres y todo. Ya las 4 semanas o 5 vino ella por él y lo arrancó de aquí. ¡Ándale! Y ahí empezaron las... Bueno, se lo llevó por orden de la mamá o por su peculio de ella, no sé. Pero se lo llevó de esa manera, ¿ok? Ok, porque allá iba a estar mejor porque lo iban a sanar. Y mira cómo lo entregan. ¡Órale! Oye, ¿y Pepe y Marisol están distanciados? Dile la verdad. No, mi amor. Lo que pasa es que Marisol tiene dos niños, Adelita. Tiene dos niños y un marido y tiene su vida. Entonces Pepe tiene nada más a Fran y Fran va y viene con Donnie. ¿Me entiendes? Pero Pepe la tiene todo el momento. ¿Es mujer? Sí, sí, sí. No, 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 no. Lo que pasa es que no han podido coincidir en fechas o en cosas que hacer, si te das cuenta. No, bueno, puedes no verte con tu hermano necesariamente por agendas y tiempos. Pero ustedes lo ven así como que artísticamente. No, di la verdad. O sea, ¿hubo un distanciamiento también a raíz de todo esto? No, por esto para nada. Ok. Estamos los tres así, hubo un roce porque Pepe no puede llegar cuando se le invita, que la cosa de los niños, que la fiesta de los niños, que no sé, que Pepe no llega porque está trabajando. Y entonces Marisol se enoja y nunca viene. Pero solo es por eso. Sí, mi amor. Oye, ¿y que ustedes van a hacer otra serie? ¿La real? Yo, tú. No es otra serie porque no les voy a volver a contar la historia de José, José porque ya chole. Sí, ya con el libro, ya con el libro. Ay, qué horror es el libro, nunca lo debí de haber hecho. No, bueno, bueno. Lo hice, no, ni modo. Ok, no. Yo lo que te voy a contar es precisamente lo que se desató en la vida artística de José a través de las serenatas. Ojo. Que es toda la vida de Gloria de José. Fue un gran, fue una, es una figura muy importante en toda Latinoamérica. No en sus momentos de decadencia, sino en sus momentos de gloria. Eso fue lo que presentó la serie. La serie fue lo más horrible, lo más, lo más, lo más lejos de la verdad que se fue. ¿Fue lejos de la verdad? Sí, mi amor. Hay tres historias ahí que ni nunca tuvieron nada que ver, que nomás lo hicieron para hacer más capítulos, no sé. Pero fue muy lejana a la verdad. José fue una, un artista de un éxito inconmensurable. Sí, sí, sí. De un éxito que está desde donde salió realmente de los operadores de las estaciones de radio. Ok, les decían, aquí está José, pero los operadores que son los que programan, esos fueron los que metían a José mañana, tarde y noche en el radio. Adela, la gente cayó rendida a sus pies desde un principio porque era, pues era así, de piña, ¿me entiendes? Era él. ¿Y quién va a interpretar en esta serie? No, ni quiero que se parezca a nosotros ni nada. Va a ser el corazón de lo que fue el éxito de José. ¿Y por qué los boleros? ¿Y por qué? Porque había noches que no había palabras, Adela, para expresar el que, es que otra vez, es que. Y la, el momento más hermoso, Adelita, era cuando él me decía, no lo quiero hacer, no quiero volver a beber. Es de la única forma que me decía, Adelita, sí, de la única forma que me he dado cuenta de lo que tengo, de lo que sí he hecho, ¿me entiendes? Porque él no, él, él no lo, no lo veía o no lo quería, este, sopesar porque si no, pues a lo mejor no tenía el pretexto para, no sé, mi amor, no sé, porque lo tuvimos absolutamente todo. A la hora en que vendimos las propiedades, se vendieron todas, yo las vendí porque estaban a nombre de los dos. O sea, sí tuvimos una vida flamboyante y de, y de gran. Mucho amor. Está tu humanita, sí, 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 porque era muy mi estilo de vida. Yo venía de ser sirvienta de una señora muy famosa en Hollywood que me enseñó de la A a la Z como si hubiera yo ido a una escuela. Tú dijiste de aquí, soy. ¡Ay, quiero vivir! ¡Ay, quiero vivir! El primer cheque de, 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 de ariola porque entonces era ariola. Ese, ese año, ¿me entiendes? Dije, no, hombre, Pepe, qué barbaridad. ¡Vamos de compras! ¡Vamos de compras! Sí, compramos Acapulco y compramos Cuernavaca, compramos Beverly Hills. Adela, teníamos una vida sin igual, pero se tenía que escribir este tipo de historia. Pero qué triste, ¿no?, que haya acabado así la vida de un grande. Pero qué artista no acaba así, perdóname. Recorran los grandes estrellas y mira cómo acaban todos. O sea, tuvo un problema, sin duda, una enfermedad. Pero qué triste el pleito a las familias, los hijos de... Ay, es a lo que voy. La rebatinga, ¿no? ¿Y a rebatinga de qué? Bueno, pues a lo mejor ellas saben muchas cosas que nosotros no sabemos, porque ni nos interesaba. Porque a la hora en que se lo llevó la chamaca, pues goodbye, ¿no?, y ya. Pero no, mamita linda, hay... Pues hay cosas que no sabemos. Oye, yo leí en una entrevista que tú realmente no quieres que Sarita quede mal, no quieres que Sarita quede desamparada. No, ni nunca le voy a quitar la casa. Y eso que le quede claro a la muchachita. O sea, yo no le voy a quitar la casa, pero sí vamos a negociar. Vamos a negociar porque esa casa está a nombre de José. El otro departamento está a nombre de José y de la mujer. Entonces, ¿qué es ella? No. O mitad y mitad. Mita y mitad, mitad y mitad. Ahora, ¿qué sigue en términos legales? Tú tienes que informar en Estados Unidos de la existencia de este... Ya está. Ya está. Ok. Y tienes que ir a declarar. Nos está citando el juez. Ok. Sí. En el momento que sea, iremos a Miami a lo que el juez diga. A lo mejor no las tenemos ni siquiera que ver a ellas. No sé. No sé por qué. Pues esa parte... A menos que ellas tengan otro documento, ¿no?, con esta validez. Desde luego. Que sea más reciente. Es la única manera en la que se anula. Es lo que dice el licenciado. Sí, Anelita. Solo con otro testamento. Solo con otro testamento y más reciente. ¿No? Sí, 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 sí. Pues con otro testamento. ¿Me entiendes? Entonces, no sé, no sé. Estamos listos. Esto ahorita es precioso porque, como te repito, el hecho es que existe. Sí. Que es no sé, pero existe. Y, José, en el momento en que pensó en nosotros, mira a qué horas viene a abrirse la caja de Pandora. ¿Me entiendes? En un momento en que todo el mundo está confuso. Ahora, vamos a suponer, porque tengo un minuto nada más. Vamos a suponer que exista otro documento. Pues, órale. Entonces, tú dices, bueno, ya se invalida este. ¿Qué haces? Ahora, vamos a suponer que ellas quieran, por no tener un testamento reciente, ellas quieran impugnar este. ¿Qué dice tu abogado? ¿Pueden hacerlo? Pues sí, pero tendrían que venir a México, creo. Ok. ¿Y argumentar, de alguna manera? No, no, no. Bueno, pues sí, pero tendrían que venir a México y creo que el tiempo ya pasó. Ah, ya pasó el tiempo. Sí, porque esto ya tiene una sentencia. Eso de la sentencia es la última parte de un caso legal. Sí. Entonces, ya está. Es un caso juzgado, digamos. Caso juzgado. Entonces, te digo, no sé qué, no sé qué, pero si esto existe. Eso para mí me hizo mi vida fascinada. ¿Por el dinero? Por el hecho. Porque ¿qué tal que no hay dinero, Adela? Ok. ¿Qué tal que no? Es que no sabemos. Que haya dejado a ti todo. José vivió siempre del préstamo de la disquera. Y José, oye. Por reinado. ¿Qué tal? Pero por el hecho. Bueno, están las dos casas, esas están. Pero están allá. Está bien. ¿Sabes cuándo me quiero ir a meter allá? No me importa. Ay, no me importa, mi amor. ¿Me entiendes? La verdad, no me importa. Pero tenemos que ir porque se hace todo. Claro. Porque es México. Anel, como siempre me da mucho gusto verte. Te ves muy bien, la verdad. Y de veras te felicito por estar trabajando, por estar activa. Y yo también. Te veras. Te me da mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, Anel, querida. Y todas las notas. Muchas gracias. Gracias, amor. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Nosotros regresamos. No se vayan. Diego y Carlos tienen mucho en común. Hayan sacado un chingo, la verdad. Pero el hecho de que no hubiera otro testamento. Oye, pero ¿por qué no salir al día siguiente que muere José? Aquí están mis papeles. Órale. ¿Por qué? Porque seguían jalando dinero. Elucubrando a ver cómo. No, jalando dinero allá. Sacando el dinero. Claro. Ok. Entonces, ahorita que esto ya fue para todos lados, ya les cortaron las manos. Entonces, ahorita están saliendo a decir, que somos la única familia y queremos que mi mamá y yo tengamos todo. ¿Sara está bien de salud? ¿Eh? ¿Sara grande está bien? No, la mamá quedó como con media hora. No, la mamá quedó como con media hora. ¿Sara grande está bien? No, la mamá quedó como con media hora. ¡No, la mamá quedó como con media hora. ¿Por qué? No, la mamá quedó como con media hora. ¡Gracias! 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 Continuamos en Me lo dijo Adela. ¡Buenas a todos! Ahora sí que todos a la mesa. La mesa está servida. Luis G.G., Maka, Jimmy, Casarín y una servidora. Aquí andamos para todos los que nos escuchan por la radio. ¿Quién empieza? Oye, pues como recomendación para la gente de radio que, digamos, no nos escuchó hace algunos momentos, les platicamos de esta exposición que estuvimos allí en Universum, el Museo de Ciencias de la UNAM. Es una exposición que tiene que ver con el mundo de la robótica. De hecho, ahí andamos. Justo la prueba de que estaba ahí con el buen Santiago y un servidor, ahí estuvimos el día de ayer. Y la verdad es que está muy interesante. ¿Por qué? Porque podrán conocer el futuro, el presente y, bueno, obviamente, el pasado del mundo de los robots. Es una exposición donde incluso hay piezas de robots creados por la UNAM en los 80, que funcionaban a través de cassettes. Hay, por ejemplo, una recreación de un hombre mecánico que es basado en los planos de Leonardo da Vinci. En fin, realmente está muy interesante. Es una exposición que ustedes pueden revivir, y, bueno, pueden checar a través de la página web, pero, obviamente, si ustedes quieren verla, pueden ir directamente a Universum. Cuesta 90 pesos. Y la parte más interesante es que tienen acceso a todas las exposiciones. Hay unas de dinosaurios muy padres. Yo no sabía que incluso había un tiranosaurio rex ahí. Está padrísimo. Así viene la foto. Está bien padre eso. No me digas, qué padre. La verdad es que me causó... Y eso le ha de haber encantado. Santiago, ahora él tiene... ¡Claro! O sea, hay una foto donde le tomé, lo estaba viendo, así de, órale, qué alto está esto, ¿no? Impresionante. Fíjate, le llamó más la atención eso que el robot que lo espantó. Sí, sí le creí. ¡Claro! ¿Por qué le espantó? Porque parecía un humano completamente un robot. Por lo que podía ser el robot. Eso, o sea, incluso se tapaba los ojitos. Decía, no, no, esto sí no lo quiero ver. O sea, es que sí es esto, este efecto que les digo. Yo no conocía esta teoría que le llaman de, pues, el valle inquietante, donde entre más el robot se parece al humano, es donde más temor te da. Mientras todavía se sigue pareciendo como un juguete, pues lo ves agradable, lo ves divertido, pero ya que lo ves muy realista es donde dices, no, espérate, yo ya no quiero saber de esto. De hecho, hay humanos que pueden mover menos las facciones. Sí, por el voto. Por el voto. ¡Claro! Exactamente, pero aquí no se ponen botox. No vas a andar hablando de Laida. Ya, ya, Casarín. No vas a andar. Laida. Oye, pues, el fin de semana estuvo complicado en cuanto a noticias. Una balacera en el béisbol de las Grandes Ligas en el estadio. Sí, entre los nacionales de Washington y los padres. Póngase el micro. Dejese ahí. Entre los nacionales y los padres de San Diego. No pasó mayores, pero se empieza a escuchar claramente. Y la gente, pues, histérica, claramente y espantada, empieza a correr. Y de repente, en la pantalla del estadio sale una imagen en la que dice, no se preocupen, la balacera está haciendo afuera del estadio. Estamos monitoreando y por favor mantengan la calma. Ahí está justamente el momento para los que nos están escuchando en radio. Se para la gente, empieza a desesperarse un poco, se están escuchando. Y aparece esta imagen en las pantallas del estadio donde dice, está haciendo afuera del estadio. Estamos monitoreando. Por favor, mantengan la calma. Pero qué susto. Qué susto. Claro. Mande corriendo en el estadio. Porque a veces son cosas que se comparten como hola. O sea, se va transmitiendo y empieza este estrés colectivo. Es muy, muy. Sí, claro. Y eso puede ser muy peligroso. Exactamente. Muy peligroso. En el estadio no hubo heridos. Y siguen todavía las investigaciones de todo lo que ha estado sucediendo. Pero sí estuvo feo lo que se vivió, sin duda alguna. Y bueno, de ahí nos vamos a la Fórmula 1. El gran premio de Silverstone. Fue terrible todo. Primero. Bien puerco, ¿no? Sí. Primero, Hamilton tiene un golpe con Verstappen que lo saca de la carrera, tal cual. En la primera vuelta. O sea, estaban arrancando y queda afuera. Con esto luego Hamilton le ponen un castigo de 10 segundos. Me parece que está equivocado. El castigo tendría que haber sido mayor tiempo o que quedara fuera de la carrera. Pero entonces, bueno, pues pierde lugares. Entonces, no lo ha alcanzado. Se mantiene en primer lugar de, pues ahora sí, de pilotos. Ahí está Verstappen. Tampoco perdieron el primer lugar en la de constructores. Lo que sí es que el Checo Pérez baja hasta la quinta posición. El Checo tuvo un fin de semana para el olvido. Mal en el sprint. Mal en la clasificación. Mal en absolutamente todo. Lo único bueno que se puede rescatar es que en la tercera ocasión en que ingresa Pitts, bueno, consigue la vuelta más rápida, que es un puntito. Eso es lo que se puede rescatar del Checo Pérez. No hizo nada para el equipo. La verdad es que un fiasco total este fin de semana sí no se puede decir. Lo bueno y lo malo es que ante los ataques, ante esta situación, empezaron a dimes y diretes, tanto entre Mercedes como Red Bull. Pero luego la gente ya sabe, los haters y todo lo demás, empezaron a atacar a Lewis Hamilton. Y sobre todo porque recordemos que es de raza negra. Entonces, inmediatamente Red Bull dice, a ver, a ver, a ver, no se confundan. Una cosa es que seamos competidores, que podamos ser competitivos a más no poder, pero condenamos cualquier tipo de acción. Y lo que ha estado sufriendo en estos momentos Lewis Hamilton en las últimas horas. Este es un comunicado que salió hace poco de Red Bull, condenando a todas esas agresiones que ha sufrido en las redes sociales Lewis Hamilton por esto. Y otra mala noticia, el presidente del COI, sí, yo lo sé, por eso dije que el fin de semana estuvo medio feo. Thomas Bach dijo que no se preocupara a ningún atleta, que no iba a pasar absolutamente nada en la Villa Olímpica, que iban a vivir perfectamente en la burbuja, que los casos que estaban sucediendo de COVID eran fuera. Pues ahí te va. Se da a conocer el primer caso el sábado e inmediatamente el domingo otros siete casos dentro de la Villa Olímpica. Y ahí te va. México juega contra Sudáfrica y resulta que sudafricanos ya se dieron positivo. Están hospedados en la misma torre donde está México. Entonces se deja venir. ¿Se vayan a suspender o qué? No se van a suspender. El partido entre México y la selección de Sudáfrica es para el 28 de julio a las 6.30. Esto es del grupo A. Ya casi. Y ahora, ¿por qué también? Vamos a poner en perspectiva un poco de por qué la gente está muy reacia a que se realicen, la gente japonesa. Solamente un 27.7% de la población está hoy vacunada. De una población de 126 millones de japoneses, solamente el 27 está vacunada hoy en día. Entonces por eso dicen no es posible. Y habían prometido que no iba a llegar el virus a la Villa Olímpica. Ya llegó, más de 40 casos se están dando en estos momentos en la Villa Olímpica. Entonces dices, no que no. Ahí está la situación. No está fácil. Está grave la situación. No saben qué van a hacer. Pero siguen diciendo que los juegos se mantienen. Pero eso es lo que ha pasado en hoteles en donde encuarentenan a la gente. Pues claro. En Cuba, en Canadá. No, encuban el virus. En Cuba, dijiste, entendí. En Cuba. En Cuba. En Cuba. En Cuba. En Cuba también. En Cuba seguro también. Pero en Canadá han tenido que cerrar, tuvieron que cerrar uno de los hoteles en donde llegaba la gente a encuarentenarse antes de poderse ir a sus casas o a sus cosas. Sí, es que ahí está el virus. Tengo una duda. Y es que al final sí se podría dar este tema que haya triunfos y derrotas porque el contrincante no se presentó por esta situación. Por ejemplo, Sudáfrica ahorita nada más está entrenando con 15. De toda su delegación de más de 20 jugadores, ahorita solo está entrenando con 15. Y si llega a haber más positivos, tampoco van a poder jugar. Entonces sí, pues si no se puede presentar. Dijeron que iba a haber posibles sustituciones. Pero imagínate que te toca competir mañana y en lo que viene el sustituto, que también tendría que pasar una cuarentena o quién va a estar en tu lugar. Y estamos hablando de todas las competencias, no solamente del fútbol. Entonces, y nada más rescatar también, el Comité Olímpico, tanto japonés como el internacional, no querían dar a conocer. ¿Los casos? Los casos. Bueno, los nombres y de quiénes habían sido. Fue la Federación Sudafricana la que salió a decir, son nuestros atletas, son estos dos futbolistas y es uno que se encarga de video de la selección de fútbol, los que han dado positivo. De parte del comité no estaban diciendo nada. Nada, ni una palabra. Cada vez está siendo más común. Ese es irresponsable. Es irresponsable. Está siendo cada vez más común que en eventos internacionales, quien organiza no quiere decir la cantidad de casos positivos que está habiendo. O sea, hay muchos eventos, cine, deporte, que no quieren decir. Y eso también se me hace muy irresponsable. Muy irresponsable. No estaban diciendo que había muchísimos contagios y ellos trataron de aminorarlo lo más que pudieron. Dijeron que habían hecho 2,500 pruebas y que solo habían salido tres casos positivos, pero por ahí se rumoraba que había habido muchísimos más casos de COVID. Entonces. Híjoles, es que de verdad, ¿qué se hace? Pues se tiene que suspender. Se tendrían que haber suspendido, porque ya no se van a suspender. O sea, ya estamos a tres días. Van a ser como la Copa América y la Eurocopa, que nada más ahí van saliendo. La Copa América sí fue. Claro, la Copa América al final se dio a conocer que fueron más de 140 casos dentro también futbolistas que hubo, ¿no? Entonces, dices, ahí está. Y ahora, son 40 hectáreas, ¿eh? 44 hectáreas, 11,000 competidores que están en esa zona y que prometían y perjuraban. Y pues no. Pues resulta que sí hay COVID. Sí está, es muy fuerte. Y no están completamente aislados. No están completamente. O sea, sí están conviviendo. Exacto. En el gimnasio. O sea, yo he visto, pues, muchos atletas han subido cosas y están con cubrebocas, pero muchos en distintos aparatos. Pues sí. Haciendo ejercicio. Porque no puedes decirles que no se entrenen. No puedes decirles, no, llega y échate. Entonces, échale el... Y uno va al cuarto del otro y así. Se supone que iba a haber horarios. Nos habían comentado que supuestamente iba a haber horarios en los que podías estar, pero, o sea, a ver. Y ahora que te decían esto. Y para que veas que sí hay una bonita noticia. De esas que te gustan. Ayer cumplió años el Canelo Álvarez, llegó a sus 31 años y mira la imagen, cómo lo despiertan. Sí, lo vi, lo vi. ¡Ay, la cinnamor! ¡La canelita! ¡Cinnamor! ¡Cinnamor! Le lleva su pastelito a su papá. Y al principio no quería despertar. No, no quería despertar. Hasta le dice, no me molestes, que lo pende. ¡Papá! Y háganse a dar cuenta que es cinnamor. ¡Ah, no, sí, sí me despierto! No te lo vayas a tirar, mi amor. Agárralo, Saúl. ¡Ay, mira qué bonito! ¡Qué bonita la cinnamor! ¡Abrázalo, mi amor! No se puede subir, o sea... Y no salió tan cinnamor como él, ¿eh? Sí, no. La verdad es que no. ¡Ay, qué leo! ¡Princesa! ¡Esta vestida de princesa y todo! ¡Ay, pero se despierta igual que yo el canelo, ¿eh? Con unas pocas ganas de vivir. Muy bien. ¡Casito! Pocas ganas de vivir. Muy poca gente. ¡Mardo! ¡Ya despertó! ¡Es un nuevo día! ¿No? Para que veas que por más que... Sí, ¿no? Ya. Digo, para finalizar las malas noticias. Sí, viendo a la canelita que fue a despertar a su papá a la cama con su pastelito de cumpleaños. Está muy bonita esa imagen. Adela, pregúntale a Luisito Star que cómo le está haciendo para bajar de peso. Pues estoy haciendo ayuno intermitente. ¿Sigues? Sigo. ¿A qué hora estás dejando de comer? Estoy dejando de comer unos días a las 3, 4 de la tarde y otros días 7, 8 de la noche, dependiendo. ¿Y empiezas? Empiezo, rompo el ayuno a las 12. No, es que eso está fuertísimo. ¿Acaso estás haciendo 20 horas? 20 horas promedio. ¡No, Marta! En 20 horas ya me desmayé dos veces. Yo tenía broncas con el metabolismo. A mí ya de pronto una dieta normal no me estaba resultando. Entonces fue lo único que pude encontrar. Que rompió con todo. Que rompió con este metabolismo lento. Y además, también tengo que hacer ejercicio de cajón. Y rompes el ayuno siempre con proteína. Tengo que romperlo. O sea, lo tengo que romper. O sea, el panecito. Pero a veces, digamos, me he portado mal. Bueno, bueno, bueno. Hola, soy Luis, que dije, y me he echado mi concha. ¡Ah, sí! Pero tienes tu día para así, tu cheat day o algo así. Fin de semana. Ok. ¿Completo el fin de semana? Sí, el fin de semana. Este, no que se acaba de casar el Canelo, ya tiene una hija de tres años. Han seguido la historia de amor del Canelo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tuvo su hija, terminaron, regresaron. Sí, tuvieron a la Canelita. Exacto. Se separaron, volvieron, se casaron. Y vivieron felices para siempre, ¿no? Y no porque él valga 140 millones de dólares. Exacto. No, porque eres así, casarín. Nada más dije. Pero para que veas que te pueden despertar hasta valgas lo que valgas y se van a despertar igual. Que si vive con su otra esposa. No, es la mamá de Cinnamon. Pues la historia está padre también. Claro. Porque regresaron. Porque sinfue el amor, sobre todas las cosas. Adela, soy Marisela. Tienes una vibra única. Todos tienen una luz mágica. Pero Don Vergayette. Don Vergayette. Don Vergayette. ¿De qué andas ayunando? Y dice alguien, ahí les encargo el páncreas y el hígado de Luis G y G. No. Es muy sano, ¿eh? Por favor. Es muy sano hacerlo. Pero yo creo que, pues, ya cuando empiezas a ya dejar el ayuno intermitente o ya lo quieres hacer toda la vida. Y sin rebotar. No, es que también tengo que controlar el rebote. Porque ese es el problema. Dicen que el rebote es el problema. Sí, es el problema. Que en todas las dietas. Es que yo hice una dieta que sí bajé muchísimo. Pero el rebote fue el que justo me alentó el metabolismo. Reboté muchísimo y después ya volver a bajar ya no lo lograba. Ok, ok. Oigan, vamos a escuchar la entrevista que le hice al reguetamero cubano Yomi. Yomi, que casi se nos va. A él lo detuvieron en La Habana el pasado 11 de julio en medio de las protestas que se están dando. Y yo pude platicar con él. Y esto fue lo que me contó. ¡Libertad! 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 Yomil, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano? Buenísimo, hermano. Oye, cuéntame un poquito, pues, ¿cómo se han vivido las protestas en Cuba en los últimos días? ¿Y qué pasa después de este video que tú publicas en Instagram? Los policías te tratan de bajar del auto, pero realmente no te bajas del auto y terminas siguiéndolos a la estación de policía, ¿cierto? Lo que está pasando hoy en día, desde el 11 de julio hasta la fecha, es algo inédito. Es algo que nunca había pasado en 62 años en Cuba. El pueblo necesita ser escuchado, de que el pueblo está muy saturado con la situación que ya venimos arrastrando hace mucho tiempo ya, por la crisis que estamos viviendo en nuestro país. Y se ha visto reflejado en todos los videos. De una forma u otra, han salido en casi todos los municipios o ciudades de nuestro país, alrededor de la isla entera como tal, las personas a manifestarse. Y lo que sucedió conmigo fue que, bueno, fuimos a la estación de policía y cuando llegué a la estación de policía, todas las personas que estuvieron en el video como tal apoyándome, que no querían que fuera a la estación de policía, se llegaron hasta ahí. Y recuerdo que cuando me bajó del carro, ellos querían que yo entrara el carro para la estación y yo diciéndoles que no iba a entrar en el carro, que yo no sabía si yo entraba en el carro cómo iba a terminar, que temía por mi seguridad. Y pues nada, me bajé, entré y desde que estoy bajando, caminando, ya están la gente todas acumulándose afuera de la estación de policía y empezaron a aplaudirme, a gritar. Eso fue una emoción de verdad que yo sentí. Me sentí con un orgullo de verdad de saber que no iba a estar solo. Si sucediera lo que pasara, lo que pasara, yo sabía que no iba a estar solo. Por eso me sentí muy tranquiéndome, que no se quería. Y estuvimos ahí todo ese tiempo como tal, esperando a que ellos tomaran una decisión que iban a hacer conmigo. Ellos me detienen pensando que iba a estar solo. ¡Vamos, vamos hoy! ¡Vamos hoy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos hoy! Jovil, pero a fin de cuentas, a ellos les molesta más que una figura pública como tú. Levante la voz, ¿no? También detuvieron a la youtuber Dina Stars. Pues a ella también la detuvieron y también la tuvieron presa un tiempo. Yo hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Me tengo que... Claro, ellos tienen un tratamiento muy distinto a raíz de los años con los artistas, porque saben que nosotros los artistas tenemos una voz, tenemos algo que ellos no tienen, que es seguidores, que son gente que nos quieren por, en este caso, por mi carrera, por la manera que he llevado mi vida, porque he pasado muchas cosas, mucho trabajo aquí en Cuba, mucha censura. Yo he sido uno de los artistas más censurados que está viviendo aquí en Cuba. Cuando hay un pueblo que está en la calle que es manifestándose, sabiendo que hay un momento crítico del COVID-19, ahí es donde tú debes preocuparte y debes decir, ¡guau! Hay una demanda mucho más allá que la gente no le importa ahora mismo lo que está pasando con el COVID. La gente es lo que quiere salir de la necesidad que estamos pasando. ¡Veremos ayuda! ¡Veremos ayuda! ¡Veremos ayuda! Bueno, él es Yomil, reggaetonero cubano, que justamente detuvieron el 11 de julio, lo mantuvieron preso entre una y dos horas y se empezó a juntar la gente afuera donde lo detuvieron y al final lo terminan soltando. Y justamente él dice que están tratando de callar a todas las voces públicas, a todos los artistas que realmente tienen una voz y pueden decir algo, pero pues está empezando a generar un movimiento en Cuba que, como dice Yomil, pues no se generaba hace muchísimos años. Sí, sí, sí. Pues a ver qué va a pasar. Pues sí, yo creo que las cosas se van a mover de alguna forma porque esto no había pasado. Sí, en muchas décadas. No, y lo de esta youtuber, como al otro día dice, ¡híjole! Me trataron muy bien, me trataron muy bien, todo bien. No se ve todo bien. Justo no se ve. Y es que el tema es que en su momento, obviamente ahorita está el internet y móvil y toda esta situación, pero en su momento únicamente podías ir al Capitolio ahí en La Habana y era donde podías conectar internet. ¡Claro! Yo estuve en San Antonio de los Baños y solamente nos podíamos conectar, pero era nada más el mail de la escuela. O sea, era muy poco lo que podíamos conectarnos a internet. Sí, para checar el correo. Para checar el correo. Susana tiene muchos amigos ahí en Cuba y pues le cuentan. Que la están pasando muy mal. Que hasta qué fecha, perdón, va a estar la Expo Robots. Hasta este domingo. Hasta este domingo. Este domingo, así es. Patria y vida, Cuba libre, dice Adriana León. Bueno, este, ¿tú qué tienes, mamáquita? Qué agradable es ver y escuchar a la inteligencia, Adela y tu equipo. Reconozco que Maca no me caía bien. Hoy ha cambiado mi opinión. Pues esa es como... Hoy ha cambiado mi opinión. Yo les agradezco mucho. ¿Te acuerdas de los primeros programas? De radio. No, no, era una cosa. ¿Cómo iba, doctora? Muy mal. O sea, que se ha recorrido un gran camino. Se ha recorrido, pero le iba mal. Y yo, denme oportunidad. Sí, yo les decía, confíen en mí, confíen en mi buen juicio, hombre. Y yo hasta le decía, Adela, pero es que me caigo mal. Hasta yo me caía mal. Ahora ya me caigo mal yo también. Yo también ya me caigo bien. A caray soy yo. A caray soy yo. A caray soy yo. A caray soy yo. Decían en Facebook que nos quedamos a la mitad con lo de Boris Johnson. ¿Por qué está aislado? A ver, pues justamente está súper controversial porque el Reino Unido levantó prácticamente este fin de semana todas las medidas. O sea, ya pueden hacer su vida normal en el Reino Unido. Todo, todo, que es lo que comentábamos al principio. Exacto. En cambio, en Francia, pues están haciendo obligatoria la vacuna. Y si no te vacunaste, no entras al restaurante, ni entras al cine, ni muchas otras cosas. Bueno, pues resulta que Boris Johnson tuvo una reunión con el ministro de Finanzas y otras personas y pues que de ahí sale un positivo. Y dicen, ¿se va a aislar? No, no nos vamos a aislar porque somos parte de un nuevo protocolo de testeo diario. O sea, que es un programa piloto en donde te van, no te aíslas, pero diario te hacen prueba hasta que sales positivo. Pero esos días que no te aislaste, pues no sabes si ya estuviste contagiando. La gente se puso, pues la verdad es que se emperraron, se emperraron los ingleses y al final Boris Johnson terminó cediendo y diciendo que procedía a seguir el protocolo de cuarentena y a guardarse hasta que pasen mínimo ocho días y de negativo. Además, un tipo que lo pasó tan mal, se fue al hospital mientras su esposa parte estaba embarazada y justo después de que dijo, yo voy a ir al hospital a darle la mano a todos porque hay que ser más valientes. Y a los días da positivo y acaba en el hospital. Y otra cosa macabrona del COVID es que ven que en Países Bajos iban a hacer un festival como para probar si se podía con todos los que dieran negativo, con la gente vacunada. Bueno, después de esto dieron positivo mil personas completamente vacunados, completamente vacunados y que aparte habían dado negativo 48 horas antes. Justo 48 horas antes. Ahora están cayendo todos porque... Es que ve también. Es que no, no, es que no, no. Imagínate cuántos había ahí si de ahí mil salieron positivos, o sea... Sí, y lo que dicen aquí es que durante el primer día se contagiaron 448 asistentes y el segundo día de conciertos fueron 516 personas las contagiadas. ¡Míjole! Entonces, pues todos por ahí salió alguien del gobierno a decir que qué bonito era ver a los holandeses regresando a la normalidad y pues no, mi cielo. Hay mil contagiados en su experimento. Sí, claro. No es tiempo ahí de andar yendo al festival porque ya diste negativo y ya estás vacunado. Disculpen, es que estoy reporteando algo. Es que la gente piensa que estar vacunado significa puedes hacer tu vida, no te preocupes, eres inmune y no. Claro. Exactamente. Y también nos están diciendo en WhatsApp, buen día, ya la pandemia está en una fase donde el virus está demostrado que es capaz de evolucionar y el ser humano no sabe cómo luchar contra eso porque piensa que estamos pensando como individuos y no como especie. Pues sí, somos una comunidad en realidad, ¿no? Y el regreso a eventos públicos también ha tenido una evolución, ¿no? O sea, al final desde pues en el auto y después ahora como estos pequeños palquitos, etc. O sea, pero no creo que el regreso completo al otro lado de donde veníamos todavía no se puede. No, no. O sea, tenemos que ir en esa misma evolución. Sí, no se puede. Bueno, vamos a hacer una pausa. ¿Tienes algún comentario del público? Adela y Marca y compañía, saludos desde Moorhead, Carolina del Norte. Me hacen la semana. Hombre, muchas gracias. Y aquí dicen, qué guapos se ven los cinco de negro. Somos los de negro. Sí, mira. Los de negro, que somos un gran quinteto. Bueno, vamos a hacer una pausa. Al volver ya está aquí en el estudio, creo, ¿no? Por lo menos su avanzada ya está aquí. Está con nosotros Sandra Echeverría, cantante, actriz y una joven muy guapa. Hacemos una pausa y volvemos con ella. No se vayan. Trapear la cocina es difícil. Puedes tardar una eternidad. Pero fue porque ya vamos a regresar al aire. Cuando regresa al aire entra un cachito. Explícale a la gente en lo que yo voy al baño. Les voy a explicar. ¿Ves? Ya va a ir. Les voy a explicar qué pasa. Cuando ya vamos a regresar al aire, tenemos, se corta la señal un, ni un minuto, unos segunditos para que puedan switchar. Y lo ponen aquí. Entonces ya. Sí. También alguien está preguntando que si le pego a Paola. No sean idiotas. O les pego. Yo vi eso y la neta no lo quise leer. Dije, quita arrugada y cisa. ¿De dónde sacan? Que sí es cierto que Macca crea violencia con su novia. Dices, güey, ¿por qué preguntan eso? Me los voy a madrear. Gracias, Ana. Guapérrimos. Saludos al equipo. Saludos desde Greenville. Los veo cuando mis patrones se escuchan. Muy bien, Margarita. Muy bien. Aquí en México, gran parte de la población usa cubrebocas. Yo sí veo más gente con cubrebocas, eso sí es cierto. Pero ¿sabes qué? Lo que has platicado una y otra vez es todavía más cierto. Lo usan aquí abajo. Sí, con la nariz de fuera. Es como el meme este de el bóxer, ¿no? Ajá. ¿Cuál? Que usar el cubrebocas abajo de la nariz es como si tuvieras el bóxer abajo, pues. Ajá, exactamente. O sea, que nomás te tapen los huevos. Exactamente. Lo hice, lo hice. Eso es. Ahora. Hacemos un poquito de esas dos y lo ponemos en aquí. ¿Termina? No, pues no tenía ni idea de dónde estaba Morge. ¿Dónde está? Aquí, güey, al lado de Kentucky. Louisville, Kentucky, Nashville. Es este punto rojo. Hola. Morge. Hola. Estamos en corte. ¿Está raro? ¿Por qué es como a Morge? ¿Cuánto mía está raro? A ver si me cabe. Ay, se me fue la señal. Ya. Son súper vergones todos. Saludos desde Puebla. Me declaro adicta a su trabajo. ¿Qué pedo con la gente de Estados Unidos? ¿Cómo usan cubrebocas? Bueno, pues. Ya puede ser obligatorio. Es que es. Pero en ciudades como Los Ángeles, ya regresaron a usar cubrebocas de nuevo. ¿Puedo hacer el cable tan solo? Entonces, pues. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Y él aquí atrasito, güey? Ah, ok. Que le voy a cantar. Cuando voy a cantar, va a ser aquí. Ella va a estar aquí. Ya de la vuelta a la cena. Ok. ¿Quién es una mesita para los siguientes? Que no platican con la gente. Ya están. No. Dice, ¿cómo están? Es que estamos leyendo. Yo estoy leyendo. Saludos a Maca y a Adel. Maca y a Adel. Saludos desde Puebla. Ah, saludos allá. Ah, que además se hizo noticia muy viral. La iglesia maradoniana. No quiero estarte buscando. Pero es inevitable. Es la ciudad de iglesias. Y ahora que me está recendo y pregunté por... Más voz, por favor. ¿Por qué te vas? Porque sé que hay amor. Es justo que en tus fotos digan que estás mejor. Con alguien más que no te da calor. Fingiendo que la quieres más que ella es mejor. Nadie va. Ahí está mi bien. Sí, muchas gracias. Sí. Hola, chicos. ¿Cómo están? Buen día. Yo soy mala, pero ella es peón. El urullo ya me lo escondí. Pero me aguanto y me trago el dolor. ¿Ustedes se quedaron con eso? Lleguenme esa recomendación. Ah, no. Pues... Pues saquen. Regálame el volumen todavía a mi Uli. A ver, déjame ver. Yo tengo una noticia. Saludos desde Monterrey. Saludos. ¿Qué va a quedar? ¿Dónde te vas a poder parar? Yo lo que hice. Las veo para que me se marquen. Me parecen solo ignorarlos. Hola. Justo como cada noche le doy la bienvenida a este espacio. Continuamos en Me lo dijo Adela. Ya estamos de regreso. Son las once y media en punto. Y los que están siguiendo la transmisión por Facebook y por YouTube seguramente ya escucharon que Sandra Echeverría estaba haciendo su prueba de sonido porque sí canta y sí canta en vivo. Sandra, ¿cómo estás? Hola, sí, está bien. Gracias. Aquí calentando voz porque todavía como que no sale, pero ahí va. Es temprano para cantar, ¿no? Un poquito, un poquís, pero lo vamos a sacar. Oye, pues bienvenida. Gracias por la invitación. Qué bueno que ya estás aquí. Y cuéntanos de esta nueva canción en lo que viene, Adela. Ya viene. No te decepciones de solo vernos a nosotros, Sandrita. Yo estoy feliz de vernos a menos te. Muy bien. Habrá tiempo para Adela. Muy contenta. La verdad, este es mi segundo sencillo de un álbum que hicimos de 14 canciones durante la pandemia. Así es que durante este año y medio hemos estado trabajando duro con esto, con la música. Hace dos meses saqué mi primer sencillo, Desaparecer. Y este sencillo se llama ¿Por qué te vas? Una colaboración con Naval es un gran cantante, compositor, productor colombiano que además me produjo la mitad de mi disco. Así es que es un honor para mí cantar con él. Oye, durante la pandemia, o sea, cuando no se podía hacer nada, no había conciertos, no había mucho más que hacer. Tenía que componer vía Zoom, imagínate. Era muy extraño porque hablaba un compositor y no te oías. Y entonces el otro ya sí. Y el delay. El delay. El delay. Exacto. Si de por sí las juntas son difíciles. Ahora componer una canción vía Zoom está cañón. Estuvo muy cañón. ¿Todas las 14 rolas las compones en la pandemia o ya tenías algunas antes? Mira, algunas las tenía antes. Algunas, de hecho, son de otros compositores porque no todas son mías. Es más o menos como la mitad del disco es mío. Entonces, realmente, yo siempre abierta también a recibir temas. El tema pasado, por ejemplo, fue de Jaime Flores con Luis Carlos Monroy, que son dos compositores maravillosos que han dado canciones a Alejandro Fernández, Pepe Aguilar y muchos más. Así es que, pues, de todo un poco. Ahora sí que arrancando esto con mucha emoción y pues ojalá que la gente nos dé una oportunidad. Necesitamos más mujeres en este género, ¿no? Sí. Pues sí. A ver, 15 canciones es mucho. ¿Verdad? Me siento muy afortunada. Muy productiva, aparte, la pandemia. Porque, aparte, oye, en esta época yo creo que nadie le da luz verde a los cantantes a hacer discos completos. Menos de 14 canciones. Casi todos van sacando sencillo. Pásale, estás en tu programa. Mi querida Vela. Aquí está, vente. Yo te quité en tu puesto. Sí, es cierto. Sandra, con gusto. Se quedó acá. Igualmente, bienvenida. Muchas gracias. No te preocupes. Imagínate desde las 9. Desde las 9 estar aquí es muy complicado. No, eso sí. No te preocupes. Pero mira, vienes guapísima. Por eso vienes guapísima. Muchas gracias. Pero rapidísimo fui. Creo que no calcule bien. Entre tú o Susana. Entre tú o Susana. Aprovecha cualquier momento para ver temas pendientes. Sí, exacto. Eso es lo que haces. Está a la espera. Voy al baño. Yo voy, dice Susana. Y entonces ahí acordamos. Ya sabes que va a ser una. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias. Pues aquí muy contenta de saludarte. Igualmente, igualmente. Te mandó saludos mi marido. Yo amo a tu marido. Que es tu fan. Te ama también. Yo te lo amo muchísimo. Ay, dile cómo me la pasé de bien ahora que la vi. Sí. Y es un guapo. Gracias. Y lo adoro y todo eso. Muchas gracias. Él también. Él también. La verdad, sí. Un tipazo. Gracias. Muchas gracias. Qué bonita pareja. Muchas gracias. Ya casi 10 años juntos. ¿Ya 10? Ay, 6 años. Joder, le rato. 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 Para esta mesa, sí. Es como un dramón. Ya sé, dice Leo que en la vida, bueno, aquí entre artistas es como la vida de los perros. Vale a cada año por 7. Claro, claro. Tiene toda la razón. Tiene razón, la verdad, ¿no? Iban 70. Exacto. Y vale. Fácil. Ya mi boda de oro. Sí, sí, sí. Pero es un buen tipo. Es un gran tipo. La verdad, es un buen tipo. Y me ayuda mucho con mi hijo, que también es una... No, no, te ayuda nada. Es un huracán. Es un papá. Es un gran papá. Exacto. Es un gran papá. ¿Qué edad tiene tu hijo, Sandra? Ya casi 6 años. Esa edad también es perro. No, es muy rubio. Y el mío me vale como por 10, ¿eh? También vale. Igual en Pina Ferro. En Pina Ferro no me vale por 7, total. ¿Y es musical como ustedes? Es muy musical. Fíjate que... Mira lo que bonito. Ahí estaba muy chiquito, pero se enamoró de la música de Michael Jackson desde la pandemia, justo. Y no sabes cómo baila como Michael Jackson. Baila súper bien, así como robotsito. Y haces una... No me digas. Sí, haces un humor, un humor y todo. Haces shows, sí. Así es que, bueno, sí heredó la avena artística. Qué padre, ¿no? Y así... Y le gusta, o sea, como la actuación o más el rollo musical. Me gusta más la música. La música, sí. O sea, viene en el coche así súper intenso, le ponemos música y... Me pones esta hora, me pones esta hora, me pones... Y ahí me va. Es muy demandante también. Eso es bien padre, ¿eh? La verdad. Sí, sí, sí. Pero bueno, de papás así. Sí. No. Ya de papás al reggaetón, mi amor. ¿Y no escuchas esa música? Bueno, te voy a decir que a mí me encanta Maluma y yo pongo Maluma y Leo es anti-Maluma y es esto. Entonces, de repente me dice mi hijo, mamá, ¿por qué no dejamos ya a mi papá y buscamos otro papá? Mira, ni le gusta nuestra música. No le gusta nuestra música. Creo que sabes que Andrés tiene toda la razón. Está increíble. No le gusta nuestra música. No le gustamos a buscar otro papá. Bueno, es que Leo es rockero. Es rockero de los ochentas. Yo, pues, yo estoy cantando regional mexicano porque yo canto ranchero desde que tengo nueve años. Entonces, pues, nada que ver. Una cosa, uno con el otro. Así es que, pues, bueno, escuchamos de todo un poco en la casa. Eso está bien. Gana a Michael Jackson, ¿eh? Debo decir. Y esta Sarina es el fan número uno de Fobia. ¿En serio? Sí. Pues, es que Leo. Yo sí era mega fan. O sea, yo sí los iba a perseguir a los conciertos que se hacían en el INE, ya sabes. O sea, todas esas partes, yo iba. Qué cool. Sacaron un MTV Unplug hace poquito que está espectacular. Sí, en pandemia, ¿no? En pandemia también. Y es de las pocas bandas en ese momento que siguen activas. Totalmente. Y eso es como también muy... Bueno, pero también que hubo un cambio, justamente, ahí la banda, pero... Sí, hubo un cambio. O sea, el chiste es tú, ¿no? Pero sí, sí, yo fui mega... Bueno, sigo siendo mega fan. Los dos fueron muy productivos en pandemia. El Unplug hizo 15 canciones. Y yo grabando, sí. 15 canciones en pandemia se armó, Sandra. Se armaste 15 en pandemia. No, y más, porque aparte estaba componiendo para otros artistas. Yo compongo también canciones para otros artistas, entonces, de repente, era de... Estaba buscando Ángeles Azules, canciones... ¡Yo! Claro, pues. Entonces, ahí estuve haciendo cumbias y de todo. Y la verdad que nos mantuvo, pues, muy creativos, inspirados. Y sabes que nunca tenemos tiempo para nada. Así es que lo positivo de esta pandemia es eso. La verdad, ¿no? Pude estar con mi hijo al 5%. No puedes juntarte con la gente. ¡Ay, gracias! Totalmente. Y hay excusas. Sí, total, total. Sí, sí, sí. Aparte, tú acabaste novela, pues, hace poco. Hace como año y medio con la usurpadora, más o menos. Safe en la pandemia. Safe apenas, sí. Y saqué una película también con Jaime Camil en febrero y en marzo cierran todo. ¿Cuál película? Salió Loco por ti se llamaba Las píldoras de mi novia en Estados Unidos. Pero nos fuimos a hacer tour de promoción en todos los Estados Unidos. ¿Y le fue bien a la peli? Nos fue bastante bien. Gracias a Dios seguían los cines abiertos. Entonces, como que fue realmente la película que mejor le fue en el año. Yo entrevisté a Camil con esa película. Ah, exacto. De hecho. Sí. Alcanzaron. Alcanzamos. Exacto. Y al mes, bye. Sí. Y ya proyectos de actuación en pandemia no tuviste... Mira, acabo de tener una película en Puerto Rico que filmamos de tres semanas. Te voy a decir que nunca en la vida he hecho una película de tres semanas. Y es que ahora se está haciendo todo como muy compacto, lo cual está bueno porque va con mi plan de promoción y con mi vida familiar. Lo malo es que son jornadas de 15, 16 horas y sí, estuvo medio de muerte. Pero acabas en tres semanas. Pero acaban conmigo. También, también. Yo decía, envejecí 10 años en esta película. Pero está padre. Es un thriller de tráfico de mujeres que está muy interesante. Ah, está muy bueno. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? El anfitrión. El anfitrión. Sí, son unas chicas que se van a Puerto Rico de viaje y resulta que el host de Airbnb es un traficante de mujeres. Hijo de Dios. Cosa que hemos escuchado. Sí, muy fuerte. Sí, pues son historias que luego pueden pasar, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy triste, pero sí. Y entonces estás feliz estrenando. Sí, pero sobre todo con la música, porque, Adela, yo amo la música desde chiquita y nunca he tenido realmente tiempo para eso. ¿Qué empezaste cantando? Empecé cantando, ¿qué te puedo decir? Inocente, pobre amiga. Ok. ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Deja que salga la luna. Yo tenía mis cancioneros mexicanos, como se utilizaban en esas épocas. No existía, no existía el Google para estar buscando las letras. ¿Pero qué tú no eres más genial? Pues medio solturo, también tenía. Sí, no tenía seis años, claro. Ay, bueno, bueno, pero no, crean. ¿Cuántos dijiste? Treinta y seis años. Ay, no, súper mil. Bueno, pero no crean, que yo me acuerdo que mi abuelita me regalaba sus cancioneros mexicanos y me regalaba mi cancionero mexicano. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. O sea, Gisela es un cancionero mexicano. Sí, 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 nos costaba trabajo tener las letras. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad en el librito? ¿En el librito o en el disco? Sí, claro. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Exacto. Era cuando el cassette lo estirabas todo el CD y es donde venían todas las letras. Exacto. Yo sí extraño esas épocas, la verdad. Y entonces ya era como la costumbre de que todos los domingos Sandra hacía show para la familia. Entonces yo me echaba, mi abuelita me decía, aprendete esta de Adoloridos, de Aida Cuevas. Entonces ya me echaba yo esa. Y luego, esta de Juan Gabriel y así. Entonces realmente crecía así. O sea, lo tuyo siempre ha sido la música. Siempre ha sido el ranchero. Pero te fascinó la actuación también. Lo que pasa es que te voy a decir, ¿qué pasó? Una disquera llega y me dice, Sandra, yo te quiero sacar tu disco de solista, pero para eso quiero que tú hagas una novela, para que ganes proyección. Y yo decía, ¿qué voy a estar yo actuando? Si yo ni sé, ¿cómo voy a llorar? Y la verdad es que me aventaron al ruedo en mi primera novela, que fue Súbete a mi moto, y yo no sabía ni llorar y lo padecía horrible. Y dije, no. ¿Fue en Azteca? Fue en Azteca, exactamente. Maca, estás con todo, ¿eh? Mira. Vienes con todo. Sé todo sobre Sandra Echeverría. Estás cañona. Gracias. Y justo a partir de ahí dije, bueno, me gusta la actuación, me voy a estudiar, y me fui a Los Ángeles a estudiar, y me empezaron a llegar más oportunidades. Después de esa novela. Sí. Y me empezaron a llegar más oportunidades. Ya me buscó Telemundo para protagonizar y todo. Y me seguí, como un tren, así, ta, 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 ta. Pero siempre trataba de meter los temas musicales. Canté con Marc Antón y La Fuerza del Destino. Canté este. Ay, ¿qué tal Marc Antón? Ay, lo máximo. Casi tanto como a Leo. No me hagas eso, Adela, que no escuche Leo porque se va a poner celoso. No, 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 a él lo amo, lo amo. Pero Marc Antón es un tipazo. Marc Antón fue un tipazo. Sabes que yo no tenía ninguna carrera musical, y cuando le hicimos la propuesta de cantar conmigo, pidió material mío, pidió canciones mías, y todo dijo, va, yo canto con ella. Entonces, la verdad es que yo siempre estaría agradecida con él porque me dio la oportunidad sin tener realmente una carrera musical. Claro, claro. Y pues ahí está la canción. Todavía la escucho y digo, ay, qué bonito. Sí, es un tipazo ese cuartel. Sí, hice muchas colaboraciones. Canté con Mario Reyes también para la novela del clon. Canté con Alexander Hachan también para La Fuerza del Destino. Y así, pero realmente lo mío siempre fue el ranchero. Y hasta ahora dije, ya, es el momento de hacerlo. Bueno, más bien, hace dos años saqué un disco. Y esta rola, por ejemplo, ¿por qué te vas? ¿Es ranchero a ranchero? ¿Trae norteño? Es medio mariacheño, como diría mi querido Nodal. Ok, mariacheño. Ok, mariacheño. Sí, mariacheño. Sí, es un poco de ranchero con un poquito de norteño, pero un poquito de colombiano también. Ok. Entonces, es una fusión medio extraña. Y te voy a decir que mi productor es colombiano, pero viene de escuchar regional mexicano desde chico, pero también de repente produce a Reiki, a Lola Íñigo y a gente muy popera. Entonces, de repente logró como esta fusión que está súper cool. Y por otro lado, tengo a Armando Ávila, que también es otro gran productor, que conoce los dos mundos perfectamente. Y buscamos hacer algo más contemporáneo, más moderno, más actual, para no cantar las mismas canciones de música de mariache tradicional. Es lo que yo te iba a decir. O sea, el folclor, la música tradicional mexicana es padre. Sí, pero sí, yo hace dos años saqué un disco de puras canciones así de covers mexicanos. Y era padrísimo, porque me fui a cantar a muchos lados, pero todos eran, uno es más triste que la otra. O sea, estábamos deprimidos, ellos y yo. Saquen el tequila, las navajas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces dije, ya este disco lo va a hacer más movidón, más pendidón y así. Sí, José Alfredo. Y le damos el otro día que el regional mexicano ahorita se está usando que colaboran con artistas de muchos géneros diferentes. ¿Tú en este disco vas a tener colaboraciones con algún artista que no cante regional normalmente? Pues hasta ahorita realmente el único que tengo es a Navales. Sí, hasta ahorita no se ha abierto ninguna posibilidad. Espero que sí, porque me encantaría cantar con miles. Pero a mí me emociona también mucho eso, porque creo que nos abre también para que nuevas generaciones escuchen la música mexicana. De repente veo a Camilo cantando con Dos Carnales y a Rey con Nodal y Maluma con Carlos Rivera y digo, guau, qué cool, ojalá que siga así, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, esperemos. Es que nos va a cantar, entonces estamos nomás esperando el cue, el cue. Pero están listos. También has hecho conducción, ¿no? No creas que, no, cuando me avientan así al ruedo de repente porque no tengo de otra. No lo disfrutas tanto. No, 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 lo mío es la actuación y lo mío es la música y realmente me he preparado para eso, para la conducción. De repente te digo, oye, Sandra, me ayudas, híjole. No sé, a ver si lo logro, pero pues va, pero no, no es lo mío. ¿Te pone nerviosa, por ejemplo? Sí, yo cada vez que vengo a estos programas con ustedes digo, ¿cómo le hacen? Están así, ya están hablando acá y allá, y allá, y que sí, la luz, y que la luz de la cámara, o sea, yo salgo estresada, sí. Es que sí, es la adrenalina del en vivo así. Es muy estresante, ¿cómo no? Y cambiar a cada momento, y no ha llegado Sandra, no, ya llegó Sandra, vino temprano, entonces, alárgate. Y la fue al baño. Viene tarde, que se paró por un pancito. Exacto. No, yo solo me levanto para ir al baño. Yo los admiro mucho, chicos, yo los admiro mucho, que estén en diario en vivo, ¿eh? Sí, está muy cañón. Sí, es fuerte. Sí, la actuación es de, ah, no, la regué, córtale, otra, otra tema. Y luego que ya no estén miembros, vea, Leo. Hace ya muchos años que no. No volvió. Ya no, ya no. Ya se, como que se separó ese grupo y de repente ya se siguieron con otros. Sí, con otros. ¿Qué está haciendo Leo? Leo está haciendo música y haciendo un disco solista. Ah, mira, eso está padre. Sí, está contento con eso. No, es que yo lo veo y le digo, hijo, ¿qué te digo? O sea, regresa a Jesucristo. Regresan a Jesucristo a partir de, Maca, Maca, ven, ven. De todo de la familia. No, es que no fuiste a ver Jesucristo. Sí, a mí me encantó. Sí, en octubre, en octubre ya arrancan otra vez. Ah, qué bueno. Sí, está contento, la verdad, extraña. Qué padre. Sí. Es que además, además, fue una mega producción. Mega, y le fue impresionante. Sí, impresionante. Y te llenaban, es un concierto, y vas a oír a tus estrellas. Sí, 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 sí. Y mi hijo se la sabe completa y yo también. Y fuimos mil. Qué buena. Fueron mil veces. Mil veces. Era muy chistoso porque Andrés estaba desde el público viéndolo y los latijazos. O sea, tan, 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 paz, tan, y hacía todo. Y le volteaba a ver Andrés diciendo, guau. Sí, guau. Se usaba cada latigazo. Oye, ¿más hijos? No, ya no, Adela. ¿Ya no? Es que el mío vale como por 10. Así valen todos los hijos. Sí, ¿verdad? Y luego, además, Leo ya tiene dos. Entonces, ya realmente es una familia de cinco. Y yo creo que para estas épocas es muy prudente quedarse en cinco, ¿no? Pues sí. O sea, ¿prudente en cinco? Bueno. Yo creo que sí. Pero a ti no se te antoja el auto. Yo quería una niña, pero de repente nació Andrés. Pues sí, pues sí. Un guau y día. Y con eso de estar buscando a la niña, luego acaba uno. Sí, y van a buscar a la niña y llevan seis. Y llevan a todo el equipo de fútbol. Mi tía tiene cinco hijas buscando al niño. Uy, no te digo. Hasta que dijo, no, creo que ya le paramos ahí. Pero está padre, ¿no? Tener al chiquito. ¿Cuántos años tienen los otros? Los otros ya tienen casi 13 y 17. Ya están grandes. O sea, están entre 13 y 17. 13 y 17 y casi 6. Y casi 6. Qué padre. Sí, está divertido. ¿Y toca algún instrumento? El mío está empezando un poquitito con la batería. Digo, le da puro mamazo, pero. Está bien, pero empiezan a entonar y agarrar ritmo. Sí, y ahí en la casa tenemos guitarras, piano, batería y de todo. Así es que esperemos que algo agarre. ¿Tocan todos los instrumentos ustedes? Leo toca todos. Yo toco un poquito de piano, toco un poco de guitarra. O sea, todo me dio mal, pero. ¿Pero en qué compones, por ejemplo? Eh, yo te voy a decir que casi siempre cuando me llega una melodía, la grabo solita de que se me ocurre. Y ya de ahí empiezo a sacar la guitarra. Exacto. La saco en guitarra y de ahí empiezo a trabajar en la letra. Ah, OK. Sí. ¿No compones en piano? No, no. Fíjate que no. Sí. Y siempre primero te viene la melodía. Siempre. Y luego le pones letra. Y luego la letra, sí. Porque ya de acuerdo a la melodía, como que también te dice, ay, es que esto me suena, que pasaría esto, que esto me suena a esta frase, o esto me suena a tristeza, enojo, a tan, tan, tan. Pues entonces sí fue una pandemia muy productiva, la neta. Estuvimos nuestros momentos. Con un estudio en la casa. Y con un estudio en la casa, pero juntos todo el tiempo. No, estuvimos de súper nómadas, no crean. Ah, se estuvieron. Sí, porque iba a empezar una serie yo en marzo, me vengo a México, de ahí se cancela, nos regresamos a Los Ángeles, de Los Ángeles, pues pasamos dos meses, de ahí nos regresamos. Pero iban juntos a todos lados. A todos. Ah, mira, qué buena pandilla. O sea, no hay de quédate tú con Andrés ahorita, porque yo me voy. Ha pasado, ahora en Puerto Rico hice una película, tres semanas, y le dije, mi amorcito. Sí, hazte cargo, hazte cargo. Hacemos FaceTime. Pues sí, 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 a los seis días era de, ya no quiero que te dediques a esto. Ah, para que sepa. Ya al siguiente día se arrepintió. Pero la verdad es que sí, se pone rudo. A veces sí. Oye, y el niño con el school, o sea. Mira, la verdad es que lo ha manejado muy bien. O sea, estoy muy orgullosa de él, porque ya aprendió a escribir, ya aprendió a leer. En este año. Lento y todo, este año, teniendo media hora de escuela online y tareas. Y estando nosotros ahí pegados a él. Y presionaba. Entonces ha sido un reto. Mucho, mucho pobrecito, porque lo tenía enfriado. Pobres, la verdad, todos los niños, pobres. ¿También existe el libro mágico? ¿Cuál era el libro mágico? ¿No se acuerdan? Ahorita que dijiste donde empezó a escribir. Que era una hoja calca. ¿No te acuerdas? Que estaba la hoja y la calca, y ahí ponías la A, la B. Ahí es donde empezábamos a escribir. No me acuerdo. Sí, cierto, pero ya no los sí existe. Todavía existe. Oye, pues voy a buscarlo. ¿Cómo hemos evolucionado en la educación? ¿Cómo has cambiado? Entonces te iba a preguntar si ya había arrancado ahorita escribiendo, que decías. No, fíjate que no lo pensé. Nos han puesto de tosta con frijolitos, hacer letras, que sí con la crayola, que sí con el no sé qué. Con espuma así de rasurar. No, no, no. ¿Luego te piden una de cosas? Sí, los ponen a hacer ejercicios como para el movimiento de la mano y la, digamos que el tema de la motricidad fina, usan espuma también. Exacto. Luego le enseñas a limpiar al niño. Exacto. Los que pagamos las consecuencias somos nosotros. Exacto. ¿Verdad? Y el costo, ¿no? O sea, la espuma ahí. Sí, es que luego te piden el polvo de estrellas y es de ching, donde lo consigo ahorita. A mí también una noche antes. Mañana necesitamos una baraja americana. ¿Qué la da? ¿Perdón? ¿Qué la da? Dame dos días y lo pido en Amazon. Sí, sí. Oye, te vimos guapísima en el video. Digo, siempre. Ya hablaron de eso, perdón. Ah, en el de Río Roma. Ah, en el de Río Roma, que hasta decían guau. Ay, qué lindos. Muchas me invitaron a estar ahí, calibre 50, Río Roma, tipazos. Y yo feliz de la vida porque soy fan de los dos. Pues es que son buenazos. Y no han compuesto juntos o tú, pa' ellos, de ellos, Pati. No, pero ese es mi siguiente. Eso. Ya les dijiste. Eden es buenísimo, compositor. Y bueno, y José Luis. Ah, tengo una canción en el disco de José Luis de Río Roma que es espectacular. Ah, sí. Sí. Se llama Mi Culpa. ¿Qué vamos a oír o qué? Bueno, esto se llama ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Ese es el que tiene hondilla. Es una colaboración con Navales, pero a falta de Navales. Ok, aquí estamos. Viene. Hola. No te doy la espalda. Después no vengas llorando. Yo no soy la culpable. De cada lágrima que de tus ojos llegó hasta mis pies. No quiero estarte buscando, pero es inevitable que ahora con esta canción te pregunte por última vez. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Porque si aquí hay amor, no es justo que en tus fotos digan que estás mejor con alguien más que no te da calor fingiendo que la quieres más que ella es mejor. Nadie va a conocer lo que yo conocí. Nadie va a conocer lo que yo conocí. Yo soy mala, pero ella es peor. El orgullo ya me lo escondí, pero me aguanto y me trago el dolor. Que con ella te vaya mejor. Que con ella te vaya mejor. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Porque si aquí hay amor, no es justo que en tus fotos digan que estás mejor con alguien más. Que no te da calor. Que no te da calor fingiendo que la quieres más que ella es mejor. Nadie va a conocer lo que yo conocí. Yo fui mala, pero ella es peor. El orgullo ya me lo escondí, pero me aguanto y me trago el dolor. Buena suerte, que con ella te vaya mejor. ¿Por qué te vas? Porque si aquí hay amor, no es justo que en tus fotos digan que estás mejor. Con alguien más que no te da calor fingiendo que la quieres más que ella es mejor. Nadie va a conocer lo que yo conocí. Yo soy mala, pero ella es peor. El orgullo ya me lo escondí, pero me aguanto y me trago el dolor. Buena suerte, que con ella te vaya mejor. ¡Órale! ¡Felicidades! Un poquito de despecho. ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, sí, sí. Yo soy mala, pero ella es peor. Peor. ¿Para qué buscan? Yo le hubiera dicho, ella es mala, pero yo soy peor. ¡Ja, ja, ja! Es cierto. O también, ¿no? Hijo, qué pena estarte dándola la espalda. ¡Qué bonita canción! ¡Ay, muchas gracias! Ya están todas las plataformas. Ya están todas las plataformas. El video también ya está en YouTube. Ya lo pueden ver ahí. Ok. Pues nada, búsquela. ¿Por qué te vas así? ¿Por qué te vas? Así es. Qué difícil cantar ese. ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias. Este, regional mexicano es dificilísimo. Tiene muchísimo. Mariacheño le llama. Tiene su estilo, Mariacheño. Sí, pero yo sí. Yo soy torrachero tradicional desde que tengo nueve años. Entonces yo vengo a cantar. Oye, ¿cuándo te echas tus palomazos? Cucurrucucú. Ya sabes. Síguele. Paloma. Cucurrucucú. No llores. ¡Ay! Ya, sí empezó bien el lunes. ¡Cómo! Empezó maravilloso el lunes. Te echas tus palomazos con el leo, así. Mira, hemos tenido cariocas. O sea, canta bien las rancheras. Te voy a decir que no se anima a cantar ranchero. Bueno, contigo en la casa. Te voy a decir que de repente tenemos cariocas en casa y te vas a reír, porque sí. Se pone a cantar Yuri. ¡No! Típico de lo rockero. Típico de lo rockero. ¿Quién te va a cantar a Yuri en el karaoke? Bueno, también está hecha a Elvis Presley acá, cosas más acá. Ah, ok, ok. Pero se echa sus Yuri. Oye, canta la maldita. Hacemos algo. Hacemos una bohemia privadita. Por favor. Se las compartimos al público. Un día hicimos una con Arat. El negro Araiza, el burro Van Ranking, Leo y yo. ¡Ah, buen casa! Arat hacía de todo. La repetimos y nos incluyen. Sí, por favor. Hicimos ahí nuestros vueltos también de Alejandro Sanz con Shakira. ¡Ah, buenazo! ¡Felicidades! Muchas gracias. Qué gusto tenerte. Salúdame a Leo. ¡Claro que sí! ¡Muchas gracias, chicos! Y gracias a ustedes siempre. Nos vemos mañana y nos escuchamos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!